Música Señoras y señores, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al cielo de las vísperas del Corpus Christi en Sevilla y a esta hora de la noche no se cabe en el centro de la ciudad donde 14 altares inundan los escaparates y los altares efímeros instalados en la calle Sierpes, en Sagasta, en Francos o en la propia iglesia del Salvador que se ha convertido en el epicentro de las vísperas de una de las fiestas mayores más antiguas de la ciudad de Sevilla. Ya, superamos las 9 y media de la noche cuando la Iniesta Gloriosa ya está entronizada en el altar efímero ubicado en la plaza de San Francisco y bandas como La Centuria, Las Cigarreras, La Sangre o La Redención amenizan con su música el ambiente festivo de una de las procesiones que este año no se quedará en casa por la lluvia como sucedió el año pasado. Comenzamos. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos una semana más en Al Cielo de 101 en estas vísperas del Corpus que las estamos viviendo por primera vez ya que el año pasado, como hemos dicho, llovió, no pudimos retransmitir la procesión del Corpus, pero este año sí lo vamos a hacer. Así que aquí comienza un programa que va a tener una continuidad mañana a partir de las 8 de la mañana del jueves de Corpus. Vamos a estar acompañándote hasta que entre toda la procesión y no solo la procesión sino también el traslado de regreso de la cena que lo daremos aquí en directo hasta que entre en la Iglesia de los Terceros. Esto significa que nos puedes sintonizar a partir de las 8 de la mañana en la TDT y en YouTube y no te dejaremos solo hasta las 4 de la tarde cuando el Señor de la Cena entre en la Iglesia de los Terceros. Pero es que hay más porque este sábado procesiona extraordinariamente el Cristo de Burgos y también lo vamos a ver y lo vamos a dar aquí en 101 a partir de las 12 del mediodía cuando comience esa procesión de regreso acompañada por la banda del Maestro Tejera desde la Santa Iglesia Catedral. Recuerden ustedes que finalmente el pontifical no se va a celebrar en la Plaza de San Francisco, lo harán desde la Catedral y desde ahí hasta el regreso a su templo, hasta la entrada en San Pedro aproximadamente a las 3 de la tarde estaremos con todos ustedes y con un equipo de comentaristas, de historiadores, de conservadores, de restauradores, de historiadores del arte, de doctores, en fin, todo lo que ustedes nos piden y que tienen cada semana en este programa y de forma extensible en las retransmisiones. Además todo eso lo acabo de ver aquí en mis chuletas, en nuestra cuenta de Twitter de 101, arroba 101 TV Sevilla y también en la cuenta de arroba al cielo 101 donde pueden estar informados de toda la actualidad de ambos programas y sobre todo de las retransmisiones siguiendo ese minuto a minuto no solo en YouTube y en la TDT sino también en las cuentas corporativas de este programa y de la cadena local, que por cierto que también estamos en TikTok a través del usuario arroba 101 TV Sevilla donde publicamos los highlights, los mejores momentos del programa. Jesús Romanov, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Curro. Un calor insoportable. Este año vamos a poder sacar el corvo, pero bien, bien. Claro que sí. Francis Segura, bienvenido al cielo. ¿Cómo estás? Aquí estamos viviendo los tríos sacramentales que vienen amontonados unos de los de los de otros tocando el pangeling, o el tantunergo, todo lo que hay que hacer y dándoles, pues intentándoles sentir hasta el fiesta del corvo porque ya estamos en la víspera inmediata mañana. Pues sí. Tempranito a la calle con el señor. Pues sí. Por cierto, me dais mucha envidia. ¿Qué tal, Andrés Luque Truel? ¿Cómo estás? Porque todos vais en camisas menos yo. Oye, qué alegría, qué alegría veros en camisa con este nuevo código de vestimenta que trae este programa de forma exclusiva y también está bien, ¿no? Porque ahora estaríamos en la calle con unas camisas como tenéis vosotros, pero estamos en el cielo. Eso da mucha más proximidad y naturalidad al programa. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches, Curro. Bien, estupendo. Bueno, y es de presentación en el Santo Ángel, ¿no? Cuéntame. Sí, un libro dedicado a Juan Martínez Montañez en el que planteo otro modo de pensarlo. Que, por cierto, ¿este libro dónde se puede adquirir? ¿Dónde se puede comprar? Bueno, pues todas las librerías. Es de la Editorial de Arte, que es ahora mismo la que más se dedica a los temas de arte con ilustraciones a todo color y tal en Sevilla. Y, bueno, un libro muy bien editado. Por cierto, hablando de Martínez Montañez, os quiero dar una buena noticia y es que el programa que hicimos este mes de enero sobre Martínez Montañez y Juan de Mesa se ha convertido en el programa online más visto en Internet de toda la historia del mundo cofrade. Es decir, aquel programa que hicimos ha sido y es el más visto de la historia, la cultura y el arte siempre al frente del mundo cofrade y de este programa. Así que, Andrés Luque ha sacado un libro de Martínez Montañez. El programa de Montañez y de Juan de Mesa ha sido el más reproducido. Por tanto, esto hay que celebrarlo con otro programa de Martínez Montañez y Juan de Mesa que ya prometemos que vamos a hacer en la cuaresma del año que viene con la segunda temporada de Los Escultores. Pero, bueno, vamos a entrar ya en materia con este programa especial del Corpus. Posteriormente se van a sentar aquí nuestros compañeros Esteban Romera, Javier Abad, José Carlos Cutiño y Juan López Vela para hablar de los temas más candentes de la actualidad como la salida extraordinaria del Cristo de Burgos, la salida de la pastora de Capuchino y esos vivas en la calle Antonio Machín o también lo que cambiarían, lo que modificarían para mejorar más aún la procesión del Corpus que hoy es el elemento central y el protagonista de este programa. Vamos a hablar de ella, de esta fiesta y vamos a dividir este análisis en tres bloques. Uno teológico, que será el primero y más importante, uno histórico y uno artístico como resultado de los dos anteriores. Empezamos desde el origen, desde la base, compañeros. ¿Qué significa y qué importancia tiene la Eucaristía? La Eucaristía es sin duda la base de la vida del cristiano. ¿Por qué? Es un sacramento, recordemos que un sacramento no es otra cosa que un momento en el cual Cristo vivo se hace presente en tu propia vida, ¿vale? Estos son siete. Y entonces es en este sacramento que instituye el propio Cristo durante la última cena, en el cual Él se hace presente de un modo real en lo que es las especies del pan y el vino, que durante la transustanciación se convierte en el cuerpo y la sangre. Y ahora bien, ¿qué es la transustanciación? Pues la transustanciación no es otra cosa que ese momento de la Eucaristía en la cual el sacerdote está realizando la consagración y está diciendo todas las palabras, pues, de un modo misterioso, pero real y cierto, el pan se hace cuerpo de Cristo y el vino se hace su sangre. De modo que ahí se está renovando de un modo incruento el sacrificio de Cristo. Recordemos que la palabra sacrificio lo que significa es hacer algo sagrado. No significa matar a nadie, significa hacer algo sagrado. Y de ese momento la muerte de Jesús tuvo un valor sagrado y ahora, volvemos a repetir, de un modo absolutamente incruento mediante las especies del pan y el vino. Y la acción del sacerdote es cuando se está haciendo, cuando se hace verdad ahí presente. Piensa en una cosa, es la acción del sacerdote y es la acción de absolutamente todos los asistentes a la misa. Que, precisamente, uno, por el sacrificio, por el sacerdocio ministerial, el sacerdote, y después los creyentes, por el sacerdocio del pueblo cristiano que obtiene con su bautismo, lo hacen entre todos. Recuerda cuando dice, orad hermanos para este sacrificio mío, mío como sacerdote, y vuestro, vuestro también, como pueblo cristiano sacerdotal, pues, dice, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Es decir, que aquí participamos todos. Y en ese momento el Señor se hace de un modo real y de verdad presente entre su pueblo. Realmente, ha dicho Jesús que la Eucaristía recuerda el momento de la última cena del Señor. No nos da tiempo en Semana Santa enterarnos muchas veces de lo que estamos celebrando. Y cuando vamos a los oficios, el Jueves Santo, lo que verdaderamente celebramos es la institución del sacramento en la noche de Pascua. Es decir, que ya desde el Jueves Santo, digamos que la Iglesia viene como expandiendo el eco de esa institución de la Eucaristía. Una institución que ha pasado por la Resurrección, ha terminado la Pascua, se ha celebrado la Ascensión, el Espíritu Santo, y al final de todo este ciclo de soberanidades y fiestas, recordamos esa noche del Jueves Santo en la que Cristo instituye la Eucaristía. Y como ha explicado Jesús maravillosamente, se transustancian, digamos, las especies, el pan y el vino, y se convierten en cuerpo y sangre de Jesús. Una fiesta tan grande, una fiesta tan importante, que tiene, igual que la Resurrección, tiene su octava de corpo, en la que, por ejemplo, bailarán los seis en el altar de la Catedral, y en el cual, pues durante todos esos días, a mitad de la octava saldrán los corpos de los barrios, y terminarán la celebración, concluyendo, digamos, todo ese gran ciclo litúrgico que nosotros venimos celebrando, que es el ciclo lunar, digamos, porque son todas las fiestas que tienen que ver con esa luna de la Pascua, que es la luna de la noche en la que se ha instituido la Eucaristía. Es decir, que, digamos, esa institución de la Eucaristía ha, digamos, condicionado o ha marcado el ritmo de la liturgia y de la celebración de la Iglesia en todo este tiempo. Ahí vemos la imagen del niño Jesús de la sacramenta del Sagrario, como porta ese cáliz en la mano, con la forma, que es el signo perenne de la transustanciación de las especies en la noche de Pascua, en la noche del jueves santo. Esto constituye un dogma de fe. Como tal, el creyente, el cristiano, no puede razonarlo, no tiene que plantear nada. Es así. El no creyente también, puesto que el no creyente, que podrá rechazar para su fuero interno esa realidad de que el pan se convierte en carne y el vino se convierte en sangre, pero tiene que respetarlo en tanto que está establecido así la Iglesia y, por lo tanto, la celebración de la Iglesia es de ese modo. No fue fácil el origen de este dogma de fe. De hecho, la gran separación de la Iglesia ortodosa y la cristiana apostólica romana viene de ahí, de la consustancialidad o no consustancialidad del cuerpo de Cristo. Bueno, al principio, pues esto generó una controversia que, como todos sabemos, acaba con la separación de la Iglesia en dos. No obstante, a partir de ahí, en todo el ámbito romano, el dogma de fe va a ser el dogma principal y el que da sentido a la celebración de la Iglesia. El corpus, bueno, viene a reconocerlo. Lo que sucede es que el corpus es bastante posterior. El corpus parte de 1208, de Juliana de Lieja, de la localidad de Cornillón, efectivamente. Juliana, pues, digamos que... Tuvo una visión. Lo podemos marcar, eso iba a decir, en las visiones, que, bueno, pues ve la sagrada forma como cuerpo y ve el vino como sangre. Esto caló en el pueblo y al calar en el pueblo, en 1247, el obispo de Lieja va a celebrar por primera vez el corpus en el seno de la Iglesia. Pero, cuidado, una manifestación local, no una manifestación oficial de la Iglesia, que lo va a hacer muy pronto, a partir del famoso milagro de la misa de Bolsena, en el que, cuando el sacerdote parte el pan, sale sangre y, por lo tanto, manifiesta ese dogma como un hecho real. Bueno, a partir de ahí, inmediatamente al año siguiente, en 1264, será el papá Urbano IV quien proclame la fiesta del corpus. Bueno, fijaros bien, 1208 es la idea de Juliana, la primera regla de penitencia en Sevilla es 1538, es decir, esto es 300 años antes. Ah, sí. 300 años antes. Es decir, el corpus es una fiesta mucho más antigua que la Semana Santa penitencial que conocemos hoy día. Permíteme que añade un par de cosillas, Andrea, lo que tú has dicho. Has hablado de la visión de Santa Juliana, y es verdad que ella piensa eso, pero hay algo muy bonito, que ella tiene una visión en la que ve una luna manchada, ve una luna nubosa, como si a la redondez de la iglesia hubiera algo que hubiera que limpiar, que hubiera que, digamos, darle lustre. Y ella lo relaciona con lo que tú has dicho, con esa visión de la Eucaristía. Y me gustaría también aclararle que hemos dicho eso, a alguien le habrá sonado raro lo de la misa de Bolsena, a nosotros nos parece habitual, pero hay que explicarlo. La misa de Bolsena, miren, cuando ustedes vayan a una iglesia y vean un cuadro en el que hay un montón de gente celebrando misa, y un montón de santos por arriba y arriba, pero un sacerdote celebrando una misa, ese es el milagro de la misa de Bolsena, un milagro eucarístico, que es el impulso definitivo a la fiesta del corpo, que verdaderamente se lo va a dar el Papa, con los textos maravillosos de nuestro doctor angélico, Santo Tomás de Aquino, que configura, digamos, todo lo que podríamos llamar, digamos, ese corpus de letras populares, el pangelingua, el tantunergo, el ocombite sagrado, el panis angelicus, todas esas letras son del oficio del corpus, que en ese momento le va a encargar el Papa a Santo Tomás de Aquino para poder celebrar y conmemorar la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo. ¿Y el corpus cómo llega a Sevilla? Espérate. Espérate, espérate, que todavía quedan varios capítulos por medio. Hay más capítulos por medio. España, ¿no? Antes de Sevilla. Sí, hay más capítulos por medio. Y de hecho hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Esto no es opinable. ¿Vale? Que Cristo se hace presente en el pan y en el vino durante la transustentación, para el creyente católico no es opinable. Si tú no crees esto, no eres católico. Serás otra cosa. Pero católico desde luego que no. Y entonces, esto es una cosa que nosotros debemos de tener cuenta. Porque quizás el relativismo sea uno de los grandes males que se ha colado por el catolicismo. Así es. Y entonces, en el momento que se está negando el valor sacrificial de la muerte de Cristo, y en el momento que hay quien relativice con algo tan sagrado como esto, que ya los protestantes lo hicieron, y mira por donde nos salió la historia, por un cisma, y ya vamos, pues fíjate tú, desde el siglo XVI hasta la actualidad, pues esto no se puede relativizar. De ahí la importancia de esta fiesta. El hecho, comentabais entonces, por ejemplo, antes la famosa misa de Bolsena. Hay otra cosa que también quiero yo añadir, que son los milagros alcorísticos. Dentro del arte hay una iconografía muy bonita, que es la misa de San Gregorio, en la cual se ve al sacerdote, cuenta la historia de un sacerdote, en el cual él estaba ofreciendo la misa, estaba levantando la hostia, y en ese momento dudó. Y entonces se dice que él, se le aparece el Señor, y se aprieta en el costado, y directamente va la sangre al cáliz. Eso lo vais a ver en un montón de iglesias, en un montón de museos, en un montón de sitios. La misa de San Gregorio. Pero es más, el pueblo desarrolló una devoción muy bonita, que era la devoción de ver a Dios. Ver a Dios, ¿qué significa? El pueblo creía firmemente, como lo creemos los católicos, que ahí está el cuerpo y la sangre de Jesús. Por lo tanto, se hizo muy importante en ese momento el alzamiento, bueno, cuando sí, la obtención, mejor dicho que alzamiento, la obtención del cuerpo y de la sangre de Cristo. Primero se hacía simplemente con el cuerpo. Había cierto miedo a que se derramara lo que es la sangre de Cristo. Y posteriormente se hace con los dos. Y debemos de tener en cuenta una cosa también en el contexto español, que es el siguiente. La fiesta del Corpus, en España, va a tener lo mismo que pasó con la devoción mariana, una enorme importancia, primero, por la propia reconquista. Es decir, tú estás luchando contra el musulmán y, por lo tanto, tú tienes que hacer valer una serie de preceptos muy claros con el catolicismo. Por lo tanto, en esta primera parte, vamos a quedarnos ahí medieval, en España va a tener una importancia enorme. Además, date cuenta, la institución de la fiesta va casi pareja con los últimos años de la reconquista del Valle del Guadalquivir. Entonces, eso es una cosa que aquí se va a hacer valer de un modo bastante grande. Y piensan otra cosa muy importante. Cuando los reyes católicos reconquisten Granada, ¿a quién le van a dedicar precisamente la catedral? A la Eucaristía. Hay dos razones. Unos dicen que es porque, por lo visto, al ser algo anicónico, podía atraerse de un modo ayudar a lo que era la evangelización de los musulmanes, pero también como un modo de purificación de la propia ciudad, el que estuviera permanentemente expuesta a la Eucaristía. Yo, si no me recuerdo mal, la catedral está dedicada a la encarnación. A la encarnación. Pero la fiesta segundo el corpus. Pues entonces me he equivocado yo. La fiesta, digamos, principal es el corpus. La presencia, los amigos granadinos, mi amigo Pepe, mi amigo Isaac, mi amigo Alberto, que me he confundido, pero, sin embargo, la importancia de la Eucaristía va a ser enorme en la catedral. A ver, perdonadme un segundito. Ciertamente van emparejados. Mirad, cuando se celebra el primer corpus que hemos dicho, con Urbano IV, 1247, es unos meses antes de la conquista de Sevilla por el rey Fernando III. Es decir, cuando entre el rey Fernando III, ese corpus, que todavía no ha llegado aquí, es ya una celebración importante de la Iglesia. Muy importante. Y, además, en muy poco tiempo, se va a convertir en la fundamental. Fíjense bien, con Urbano V, en 1311, se va a organizar ya la primera procesión en un sentido amplio del término y en un sentido moderno, digámoslo así. Él va a ser quien va a marcar los momentos de la celebración y de la procesión como parte de la misma. Nos falta un pequeño detalle, que será Juan XXII, Papa Juan XXII, en 1316, que va a proclamar la octava y, por lo tanto, la abstención del cuerpo de Cristo. Ahí ya estará por completo definido. A partir de aquí podremos tener una evolución en la procesión. Y la vamos a tener y la vamos a analizar ahora. Pero, esos ya son los modos de salir en procesión. No es la celebración, propiamente dicho, de la fiesta, que va a seguir siendo la misma ya siempre. Es muy importante eso que te has dicho de la procesión. Lo mismo que el Domingo de Ramos, la celebración incluye esa procesión de palmas, también el Jueves Santo hay que trasladar al Señor al monumento y el Día del Corpo hay que sacar al Señor por las calles porque es el signo de esa abstención que hemos hablado. El pueblo ve a Dios, lo contempla y es, digamos, el motivo de la exaltación de la celebración del pueblo. Ver a Dios realmente presente por las calles. para justos y pecadores que decía el canto, ¿no? Una pregunta, Francis, ¿por qué el Jueves? ¿Por qué el Corpus se celebra? El Jueves se celebra porque simplemente el Jueves, digamos, es un eco del Jueves Santo, lo que hemos hablado antes, ¿no? Lo mismo que el Jueves Santo marca las celebraciones lunares. ¿Pero por qué este Jueves? Bueno, porque el ciclo festivo se va a medir. Porque son 60 días a partir del Domingo Resuelto. Date cuenta que está el Jueves Santo, está el Jueves de la Ascensión, está el Jueves de la Fiesta de Cristo Sacerdote que se acaba de celebrar ahora después de Pentecostés, ¿verdad? Y finalmente el Jueves de Corpus, que no en todo sitio se celebra, pero es verdad que la liturgia pues le tiene reservado por esos 60 días, ¿no? Desde el Domingo de Resurrección. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la procesión, de la procesión, de sus orígenes en Sevilla, de sus características que han cambiado bastante respecto a las actuales y que comentemos pues plásticamente pues lo que sale a la calle o lo que salía porque ya hay mucho que no sale. Perdonarme antes de que podamos opinar nada. Creo que los espectadores deben saber que hay una serie de publicaciones muy interesantes sobre este tema. Uno de los primeros en hacerlo fue José Gestoso que, bueno, es un texto más difícil de conseguir, más para expertos porque está en raros bibliográficos, pero después hay tres textos bastante más recientes. un artículo excelente de María Jesús San. Hay un pequeño libro que publicó el Ayuntamiento de Vicente Lleó. Ambos recogen muy bien y después están varios textos que yo he visto por internet, no sé si tendrán edición en papel, de una profesora de la Universidad de Málaga, Reyes Escalera, que también estudia muy bien todo esto del Corpus de Sevilla. A partir de ahí, de tantos datos y también estudiados, podemos, digamos, aproximarnos a la reconstrucción de las procesiones originales. ¿Cómo serían las primeras? ¿Sabemos que...? ¿Cuándo, por ejemplo? ¿Cuándo llega el Corpus a Sevilla aproximadamente? A ver, yo una fecha segura para Sevilla no lo sé porque todos estos autores difieren y no lo tienen claro, no lo saben. Sí sabemos que los Reyes Católicos lo llevan a Granada. Sevilla debe andar por ahí, más o menos. La fecha exacta no la puedo dar. Lo que sí podemos decir es cómo era la procesión. Venga. Pues mira, la procesión no podemos fijar los elementos como ahora, que abren los carrancanos, que va detrás el estandarte de la sacramental del sagrario, eso no lo podemos precisar. Pero sí sabemos que se presentaba el cuerpo de Cristo como el triunfo del bien sobre el mal y que por lo tanto iban una serie de elementos simbólicos que con el tiempo van a constituir lo que es, pongamos por ejemplo, la tarasca y que en esos elementos salen una serie de personajes que representan el mal y que van, digamos, sobreactuando en la calle y que son vencidos por el bien. La tarasca en concreto, ahora lo veremos. Eso es. Para quien no lo sepa, ¿qué es la tarasca? Sí, pero un segundito, porque para contextualizar la tarasca tenemos que saber primero que la procesión continúa con lo que para algunos autores son las, en plural, las rocas. Hay una que ahora vamos a comentar que es la roca, que es la representativa por excelencia porque es la de mayor tamaño y la que no cierra la procesión pero sí antecede al elemento eucarístico fundamental que era, no una custodia, no existían, era un arca. Entonces, lo último de todo era el arca con el cuerpo de Cristo. Bueno, las rocas eran pequeños pasos de ahí viene el paso que se fijaban, los había también de otro tipo, no solo en la fiesta del corpus, que se portaban, se paraban en las plazas, en las puertas de las iglesias, se celebraba un autor religioso con actores y después se iba. Eran como unos pasos alegóricos en movimiento. En movimiento con actores. Muy bien, muy bien, un paso alegórico con actores, con interpretaciones. Pero había una roca que era fundamental, que era la más grande. Entonces, iba como una montaña que simbolizaba la tierra. Y en un momento terminado, todo esto en la procesión se paraba, la roca se abría y del interior surgía la Santísima Trinidad. Proclamando, lógicamente, a Cristo con su cruz para celebrar lo que es esa entrega del cuerpo de Cristo y por lo tanto el motivo fundamental de la celebración que es ese cuerpo de Cristo. Bueno, una procesión que no tiene nada que ver con lo que vamos a ver después cómo va a evolucionar. Entre esas rocas se va a incluir en un momento determinado la Tarasca. Esto es un elemento que viene de una localidad francesa, de Tarascón. Y, bueno, es como una pequeña roca o como un pequeño paso en el que el cuerpo fundamental lo forma pues un monstruo, que es el mal. y sobre el monstruo a lo largo de la procesión se va a subir una figura triunfante que es el bien. Esa figura en Granada siguiendo la tradición francesa es una mujer. Una mujer perfectamente vestida con mucho lujo y tal. En otras localidades, en Sevilla, por ejemplo, la referencia que tenemos es que es un personaje vestido casi como de juglar y no se identifica si es hombre o mujer. Puede ser cualquier persona viva. Por cierto, muy moderno. Iría muy con nuestros tiempos de ahora. Y esa persona, pues, cuando en determinados puntos de la procesión se suba sobre ese monstruo, muchas veces se representa en forma de dragón o parecido, pues, está proclamando cómo vencer bien y, por lo tanto, el cuerpo de Cristo sobre todos los pecados. ¿Qué más añadiríamos de esa procesión de medias del siglo XV? Realmente era una procesión mucho más compleja, simbólica, que la que nosotros hemos recibido hoy en día. ¿Era en su integridad religiosa o tenía parte de pagán? Bueno, era una fiesta completa. Es que nosotros hablamos de la procesión como una parte de la fiesta. La procesión, digamos, que reflejaba todo lo que era el sentido de la fiesta y tenía, evidentemente, esto de la tarasca iba acompañado de otro tipo de elementos, digamos, más como festivos, más de danzas y otro tipo de elementos que le daban a la procesión un aire, digamos, entre lo sagrado, lo profano, lo festivo, lo sagrado y hacía que todo el mundo se pudo integrar en la procesión. Era lo importante, ¿verdad Jesús? Que todo el mundo tuviera una parte. Date cuenta que incluso conforme vaya avanzando la fiesta va a tener una serie de componentes importantísimos. Las danzas, por ejemplo, las danzas van a ser uno de los grandes componentes de esta fiesta que desgraciadamente se ha perdido, que lo único que nos ha quedado han sido los seis bailando en lo que es la octava, pero había danzas durante la procesión e incluso estaba dotada de bastantes personajes alegóricos y que es que incluso las reliquias que te digo yo eran una barbaridad de cosas que se han ido perdiendo. Tú piensa que, por ejemplo, si tú ves los famosos dibujos que existen sobre esta procesión, pues vas a ver cómo las reliquias de San Laureano, San Isidoro, San Leandro, todo eso salía, todo eso salía en la calle. Incluso tenía una serie de componentes que al pueblo le sorprendían bastante. Por ejemplo, cuando la custodia llegaba a la plaza del Salvador, quien presidía la parroquia del Salvador, la colegiata, era la Virgen de las Aguas, no la del Voto. Y entonces, cuando llegaba la custodia a la plaza del Salvador, bajaba el paso de la Virgen de las Aguas y hacía una reverencia al Santísimo y después volvía. Cuando hablamos de reverencia, yo imagino que sería algo así como los abrazos de Coria. Eso provocaba el alborozo general del pueblo. Imagínate tú lo que podría ser aquello. O sea, estaba llena de una serie de rituales y una serie de ceremonias que desgraciadamente, sobre todo desde el XVIII con la Ilustración y después con las nefastas interpretaciones del Concilio Vaticano II, se han ido perdiendo. Bueno, vamos a intentar dentro de este discurso, de esta narrativa, de esta evolución, llegar a la procesión del hoy para analizar el cortejo que se articula y que mañana retransmitiremos a partir de las 8 de la mañana en 101. Por tanto, estamos viendo en pantalla desde que ha comenzado este programa imágenes de José Luis Simón sobre esta procesión del corpus como la conocemos en Sevilla. También me gustaría hablar de la importancia de la fiesta a lo largo de los siglos para el pueblo, para el reino de Sevilla. Pues mira, perdón, una cosa importante. Llegando ya al hoy, Sí, sí. No hay un cambio de ayer a hoy. Claro. Sino que esto es progresivo, poco a poco se van sustituyendo elementos. Por ejemplo, el arca se va a sustituir por la custodia avanzado al siglo XVI. Bien. Ahí ya tenemos un cambio sustancial en la procesión que no en la celebración. Una evolución, ¿no? Una evolución, puesto que tanto el arca como la custodia sirven para lo mismo, para contener y presentar al devoto el cuerpo de Cristo. Sabemos que en el siglo XVI salen las santas justas y Rufina. Fíjense bien porque las actuales son del siglo XVIII de Pedro Duque Cornejo. Exacto. Pero sabemos que hay una permuta que es un arzobispo o un cardenal, no recuerdo ahora mismo muy bien, quien la fe en la iglesia del Salvador le gusta mucho. Estas santas justas y Rufina son del Salvador que es de la época en la que se hacen allí los retablos. Y se las va a llevar a la catedral. A cambio, le cede al Salvador dos que pasan desapercibidas. Que son magníficas. Son dos joyas del siglo XVI probablemente de Juan Bautista Vázquez el Viejo y que podrían ser las que salieran originalmente en el Corpus. Las que salían, Andrés, te explico. Las que salían eran las que están actualmente en la iglesia del Sagrario, en la capilla del Sagrario y se encuentran en la capilla del Sagrado Corazón que era la suya. Entonces, estas dos además salían vestidas para que la gente me entienda como las meninas muy afburgo. De hecho, en la cancela de la propia capilla se ven arriba las dos vestidas en una representación tal la silueta tal cual era. Y en los famosos dibujos del Corpo a los que estamos aludiendo aparecen estas dos. Entonces, precisamente por ese gusto de la talla va a ser por lo que se realiza el cambio. Bueno, pues fijaros bien, el resto de pasos actuales hemos dicho excepto Santa Justa y Rufina y las custodias. ¿Y San Fernando, por ejemplo? Se incorporan después de todos. ¿Incluso la matulada? Y la mayoría en el siglo XIX. Es más, en el siglo XIX llegan a salir en el Corpo, fijaros bien lo que voy a decir, la pastora de Santa Marina y la Virgen del Rosario de San Gil, actualmente de la Macarena, son las dos primeras de Gloria que participan en el Corpo. Después van a salir, no recuerdo el orden, pero van a salir la Alegría, la Luz, la Virgen de la Luz, la Virgen de todos los santos y la Esperanza Divina Enfermera. Y la Virgen del Rosario de San Marcos, actualmente en su hermandad en San Julián, también salió. Esto se prolongó mucho durante el 20. E incluso una cosa que se puso muy de moda fue sacar a los titulares de las parroquias. Santa Ana con la Virgen fue, Santa Catalina, fue la Magdalena, fue Francia. Todo esto tiene que ver con lo que... Me dime. Creo recordar que la Virgen de la Paz de Santa Cruz fue. También. También fue, exactamente. Esto tiene que ver con lo que yo estaba combinando. Y vamos a comentar antes, vosotros mismos lo habéis traído y bueno, lo habéis puesto encima de la mesa aquí en el redondece que tenemos tan bueno. Las parroquias eran las que sostenían el cuerpo. Exacto. Ahora estamos acostumbrados a ver, venga, estandarte, venga, sirio, venga, por cierto, de estos colores. Venga, sirio, venga, sirio, venga, sirio, venga, estandarte. Pero es que antes eran las parroquias, las cruces arzadas las que organizaban el cuerpo y cada parroquia de las 25 que había en Sevilla se turnaba con las otras para llevar o la devoción mariana de la parroquia, que es lo que ha comentado Andrés, o los titulares que es lo que ha comentado Jesús. Cuando las parroquias vienen a menos a muy final del siglo XIX ya no pueden mantener ese mismo ritmo, son primero las hermandades sacramentales las que terminan de ponerse de acuerdo que les costó sangre, sudor y lágrimas con sirio blanco y con espiga relea, después vinieron las glorias y por último vinieron las penitencias. Es decir, que al principio del corpus, además de todos esos cambios que hemos visto, todos estos pasos, las rocas, era un corpus de parroquias, que es lo que tiene también mucho sentido, que las parroquias como porciones de la grey y del pueblo de Dios acompañen a Dios realmente presente en ese recorrido triunfal por las calles. es decir, que lo de los kilométricos cortejos, eso es ahora porque ahora se ha puesto de moda, pero que antes eran las parroquias las que lo tomaban. A ver, Francis, no hay que irse tan lejos, cuando yo era un niño no eran cortejos kilométricos, era un corpus muy distinto al actual. Pero el corpus llegó a ser la fiesta mayor de Sevilla, la gran fiesta de Sevilla. No, no, llegó, no, fue durante siglos, durante mucho tiempo. Exacto. ¿De qué siglo a qué siglo aproximadamente fue la gran fiesta Pues no sabemos el origen en Sevilla, pero un poquito antes de los reyes, o en torno a los reyes católicos, hasta prácticamente el siglo XX. Vamos a darle a Curro que le gustan los datos. ¿Para qué fiesta grande en Sevilla se va a hacer una torre de 200, 300 kilos de plata para sacarla por la calle? ¿Tú has visto que hay otra cosa igual? Era la fiesta grande. Además, fíjate incluso. ¿Y por qué ya no lo es? Pues por una sencilla razón. Tú piensas en una cosa. El culto carístico requiere dos cosas. En primer lugar, requiere una formación enorme. Mira, yo estoy ahora dando el renacimiento a mis alumnos de segundo de la ESO. Y cuando estoy explicando cualquier cosa de iconografía, niños, esto no lo habéis visto en las catequesis. Esto no lo explican los curas. Esto no lo explica. O sea, aquí hay una falta de formación, pero es que esa formación tiene que venir de las parroquias. Si en las parroquias los que tienen que formar, que son los párrocos y son los catequistas, nos forman en lo más esencial, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente no sabe lo que ve. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si, y volvemos a lo mismo de lo que hablamos tantas veces, si lo que se está haciendo principalmente es un formato de procesión en lo que premie sea más el espectáculo, la banda, el izquierdo, la petalada, el guapa, el titotí, el titotá, esto no interesa. Entonces, aquí hay dos patas para un banco que hacen que se caiga. Por eso precisamente está pasando esto. Aquí hace falta una gran labor de formación, pero para eso tienen que formar los formadores. A ver, ciertamente ese es el problema. Pero se está viendo, ¿no?, con los corpus en las parroquias. Sí, a ver, las penitencias se lo han comido todo, las penitencias se lo han comido todo, eso está muy claro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Las glorias se lo han comido, la han echado a un lado y el corpus pues también. Pero también es verdad que conocimos un, Francis y tú eres más joven y tú, Curro, pero conocimos una época en la que el corpus en Sevilla había decaído mucho, 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 mucho. Los 70 fueron terribles y los 80 en este principio. Los pasos no estaban cuidados, las imágenes se llevaban de cualquier manera, en fin, no había la solemnidad que requiere la fiesta principal de la ciudad. Sin embargo, los últimos 30 años esto se ha recuperado mucho. Los pasos salen ahora muy cuidados, han cambiado los modos y no hemos ido al costalero cuando yo era niño e iban con ruedas todos, se cuidan las bandas, ahora mismo el corpus se ha revitalizado mucho. ¿Qué opinan de los pasos de las bandas? También es verdad que por acción social, es decir, por la repercusión social que tienen las representaciones. Hay que tenerlo en cuenta, los tiempos cambian. Tú decías la formación en las parroquias, pero es que hay mucha gente que no entra en las parroquias. Exacto. Si no entran en las parroquias, el formador no puede formar. La sociedad ha cambiado mucho. Hoy día nosotros lo estamos viendo desde la aceptación de las cofradías y desde el interior de la iglesia, pero es que una mayor parte de la sociedad hoy día está muy por fuera de esto. Totalmente. No le interesa. ¿Qué pensáis en las bandas del corpus? Porque se ha hablado de varios aspectos, ¿crees que pueden mejorar? Algunas sí, otras son muy bonitas. Eso que tú estás viendo es inmejorable. Sí, es inmejorable. Y además, por cierto, que esto lo estábamos hablando antes, el tamaño justo que debe de tener para la figura que debe de guardar. Fundamental. Sí. Mira, si hay algo que no han perdido los pasos del corpus que no se pierden es la medida y la proporción. Ese, por ejemplo, que es la famosa custodia chica, que la custodia chica no es otra cosa que una reliquia de la Santa Espina, es perfecto. Ahora bien. Pero el de San Fernando, por ejemplo, podría mejorar. Los vamos a ver uno a uno y los comentamos si tú quieres. Exactamente. Venga, pues adelante. Bueno, aquí tenemos que empezar por orden. Tenemos que empezar por Santa Ángela de la Cruz. Exactamente. Lógicamente. Vamos a intentar poner estas colas desde el inicio, compañeros, y vamos comentando imágenes. Me acordaba yo de 1988, cuando era el año Mariano, ahí fue, digamos, el punto definitivo cuando a partir de ahí los jóvenes, muchos jóvenes, cuando todavía pa'lomino, pa'l descanse. Venga, comenzamos. Santa Ángela, que se nos va. Una imagen moderna que sale por primera vez en 2009 de Navarro Arteaga. Navarro Arteaga es el único escultor contemporáneo que tiene obra en el Corpus. Es verdad. Es un retrato en la distancia, desde luego, porque Navarro es un hombre de mediana edad actualmente, no pudo conocer a Sor Ángela, como ninguno de los que ha hecho tallas de la Santa. Creo que está muy conseguida la imagen, una imagen que busca el natural, el paso, bueno, es el más reciente. Yo creo que se le puede hacer un paso un poquito más... Bastante mejor. Bastante mejor. De los pasos... Santa Justa y Rufina, que hace la vía y mecia es el más interesante. Quizás el más interesante sobre todo, porque creo que es de los pocos pasos decimonónicos que han quedado en la ciudad, además, en su concesión tal cual era. Esto responde mucho a esos pasos que nosotros vemos que es de la Semana Santa del siglo XIX y de principios del XX. Vuelvo a lo mismo, a la proporción como tiene ese canasto, que ese canasto hace... También de las imágenes podemos hablar. Que se alcen, sí, las imágenes son de Pedro Duque Cornejo, que hacen alusión a ese famoso milagro con el cual las dos santas en medio de un terremoto aparecen y dicen que están sosteniendo a la Girarda. Por cierto, ahora algún año se cometió el error de ponerle una candelería delante, espero que eso no se vuelva a ver. San Isidoro, Francio. Perdón un segundito. Es que se nos va, André. Sí, pero un segundito nada más, es que a mí el paso anterior me parece una maravilla. Lo es. Con esa peana calada, con eso, es algo que deberíamos conservar siempre. Exacto. Es una preciosidad. San Isidoro. Podría servir incluso de modelo para estos pasos que, bueno, cuidados por las hermandades, Hechos con tanto respeto y, digamos, preparados para la procesión, podrían ser proyectos a acometer para futuros momentos. Una imagen que pertenece al altar de plata de la catedral y que, sin duda, pues corresponde y nos muestra la imagen del patrón de Sevilla. Es patrón. Desde 1858 por bula pontificia podida por el cardenal de la Lastra, Luis de la Lastra y Cuesta. Y ahí vemos como la hermandad de San Isidoro se encarga de cuidar ese paso en el que, bueno, pues destacamos los faldones que sí son interesantes con ese registro de aplicación sobre el color rojo y aquí vemos la iluminación canónica, digamos, esos cuatro blandones que son los que acompañan las imágenes en los pasos de Corpus y que nos permite pues un poco imaginarnos a conjunto tal el de San Leandro, nos permite imaginar cómo eran estos pasos en un momento en el que los elementos lumínicos no eran tan importantes porque como eran procesiones digamos diurnas pues lo importante era la iluminación casi de carácter litúrgico. Las imágenes son maravillosas con el alma de madera cubierta ¿De quiénes son las imágenes? De labor de... Son anónimas. Son anónimas. Pero... Tengo conocimiento de... Pero últimamente se están vinculando con Pedro Duque Cornejo también. También. Lo que es la talla de madera lógicamente trabaja también un orfebre. Exacto. Y además también hay que recargar otra cosa. Las imágenes para las que fueron... El monumento, perdón, para el que fue realizado estas imágenes es el de la octava de la Inmaculada que ahora también veremos a la Inmaculada que fue realizada para ese mismo aparato de culto. No es para el aparato del corpus. El aparato del corpus era otro que sigue existiendo creo recordar totalmente distinto. Lógicamente aquí date cuenta de una cosa. San Leandro y San Isidoro te están haciendo alusión a que a esa base hispano-romana y a esa antigüedad de la iglesia sevillana y sobre todo esa continuidad a pesar del lazo de tiempo musulmán esa continuidad entre los hispanos-romanos los mozárabes después hay un periodo de tiempo los últimos años de la dominación musulmana en que ya apenas había cristianismo aquí y después la propia reconquista. Entonces digamos que estos son los principales pilares y con eso se abre se abre ante la procesión y con ese pilar lógicamente ¿quién tiene que ir? El restaurador de la iglesia sevillana que es San Fernando la imagen que es de Pedro de Pedro Roldán no sé por qué iba a decir el nieto hoy no estoy yo muy es de Pedro Roldán esta se hizo para la canonización ¿no es así? Sí, así es. Exactamente se hace con motivo de la canonización y fija muy bien la iconografía ¿no? El santo en actitud transida ofreciendo el orbe empuñando la espada coronado y por cierto hay que fijarse en la magnífica peana de plata que tiene que hablamos mucho de los pasos del corpo pero los elementos que tiene normalmente suelen ser de primera categoría Sí, fijaros bien que los dos anteriores no llevaban peanas trabajadas llevaban una simple tarima y nada más sin embargo aquí hay una peana espectacular preciosa y una talla de primerísimo nivel una gran escultura de Pedro Rolón Y San Fernando no es el patrón de Sevilla Sí, sí, sí San Fernando es un patrón popular ¿en qué quedamos? porque a mí me estoy volviendo Es un patrón popular pero no es canónico No es canónico A ver San Fernando es patrón de la ciudad de Sevilla popular bueno depende de quien lo diga de la iglesia por ejemplo el cardenal amigo lo defendía como patrón de Sevilla Claro está pero no había eso sí Yo creo que es un patrón popular Sí, pero no existía de hecho la procesión del rey San Fernando la organiza el cardenal Exactamente y cuando el cardenal se fue se acabó la procesión Se acabó la procesión Pero sí que es verdad que no hay documentación de su proclamación como patrón lo que sí es patrón de nuestra casa real Bueno ahí tenemos la inmaculada concepción que es la que es curioso que empieza a salir ya en el siglo XIX ya en el siglo XIX empieza a salir por iniciativa del ayuntamiento que pide que pide que pide sacarla Es una obra Volvemos a lo mismo Mira que peana Hombre Mira que peana que preciosidad La peana es un auténtico es un auténtico espectáculo La autoría Francis yo ahora mismo Alonso Martínez Exactamente Alonso Martínez es una talla de transición entre los modelos de Martínez Montañez y los modelos de Pedro Rorban Es magnífica Y por cierto la corona que sirvió de inspiración en primer lugar para la de la Virgen del Rocío de Almonte Así lo pide Muñoz y Pavón Que bueno Que se inspire en esta corona para realizarla y para muchas dolorosas la Virgen del Valle la Virgen del Subterráneo etcétera etcétera se van a inspirar en esta misma inmaculada Es una talla finísima Sí Muy fina Muy fina Sí, sí, sí Bueno y ahora tenemos El Niño de la Hermandad del Sagrario una obra de Juan Martínez Montañez que sin lugar a duda que ya hablamos de ella cuando fue el programa de Martínez Montañez El más reproducido de la historia gracias a vosotros que sois los mejores historiadores Bueno Hay que decirlo Las cosas buenas El templete es de la custodia lo que pasa es que se coloca el niño en el templete de la custodia y al domingo siguiente se quita el niño y se coloca la custodia para la procesión eucarística de la sacramental del sagrario que no es esta que esta es la de la catedral Eso tiene un valor simbólico Exacto puesto que el niño todavía no ha manifestado su divinidad hasta que no vaya al templo y por lo tanto lo que se ofrece que es el cuerpo de Cristo Exactamente El niño ofrece el cuerpo de Cristo La reliquia de la espina no hemos hablado antes de la reliquia era muy importante para los templos que organizaban las procesiones del corpus mostrar la colección de reliquias que tenían entonces digamos que cuanto más importante era la reliquia más atrás iba en el cortejo más importante que una reliquia de la pasión con el rango que tienen pues no había nada entonces aquí se elabora esa magnífica custodia de plata de estilo renacentista entre el clasicismo digamos tendiendo ya a la segunda mitad del 16 en la que vemos en una custodia como la otra esa espina colocada en un ostensorio muy parecido a mi me encantan las jarras de flores que acompañan la custodia No, no, no esas son de orfadería Son orfadería Bueno, es una preciosidad entre la custodia de Alfaro el trabajo importantísimo de finales del siglo XVI y el exorno con esas flores de plata me parece que un momento de más categoría del cuerpo Sí, totalmente aparte que eso está hecho precisamente para ir así que es que ese adorno de plata es para que no fueran otro tipo de flores sino que está hecho para ser de ese modo fíjate por ejemplo es interesante ver ahí como estamos viendo los cantos que eso es algo que debe acompañar y que acompaña la procesión Y aquí está tenemos Y por último La custodia de Arfe La gran custodia de Arfe La custodia de Arfe que es muy interesante ¿por qué? porque tiene un programa iconográfico en el cual te está reflejando lo que es la verdad o sea lo que es la doctrina católica sobre la Eucaristía de hecho fíjate qué cosa tan bonita la Inmaculada que va en el cuerpo en el cuerpo más bajo no mira al frente sino que está mirando hacia arriba en actitud de adoración a su hijo una procesión completísima Es curioso porque la custodia es como una torre ¿verdad? Bueno pues es como la torre de Babel pero no en la torre de Babel no se entendían no se ponían de acuerdo y la nueva torre esa torre que Cristo preside es como la torre en la que todo concuerda en la que todo está dispuesto en su lugar y en su orden para dar a entender esa perfección esa verdad absoluta no es el sentido de esas torres que sirven para la custodia del santísimo sacramento ahí van apóstoles van padres de la iglesia pontífices ángeles alegorías todo un complejo programa que lo que sirve es para exaltar la Eucaristía que va saliendo yo me venía acordando de ti en el camino Jesús ¿por qué? me venía acordando del civitas de ahí de San Agustín de la ciudad de Dios sí porque yo pensaba yo digo ver a tú como yo se lo diga a Jesús que le va a encantar realmente además lo vamos a compartir con todos nuestros espectadores que estas cosas nuestras les gustan mucho el civitas de ahí de San Agustín es un libro de 22 tomos una máquina menos de 22 tomos y ahí cuenta como hay dos ciudades la ciudad del mundo y la ciudad del cielo pues digamos que cuando ustedes ven el corpo en la calle ese orden esa organización esa jerarquía que todo está en su sitio es como un reflejo en el mundo de lo que nosotros queremos que sea digamos la ciudad celestial como queremos que sea el cielo por eso hay ese orden y me acordaba yo digo como está reflejado perfectamente en esa jerarquía lo que significa la ciudad de Dios Dios en el lugar más importante en el palacio digamos en esa custodia y todo el mundo delante caminando con él Andrés tú terminas al corpos bueno yo quería añadir dos detalles bibliográficos porque son importantes para conocer lo que acaba de decir Francis y Jesús uno es el libro de María Jesús Sán dedicado a Juan de Arfe donde viene explicado todo este programa perfectamente bien también un artículo de Álvaro Recio sobre las aportaciones de José de Arce creo que era o algún otro escultor barroco en las reformas con el tiempo de la custodia y por último me gustaría destacar un trabajo excelente que dirige el profesor José Sánchez Herrero al frente de un instituto isidoriano que forma parte de la Universidad de Sevilla del aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla ahí se dedican a estudiar a San Isidoro a estudiar sus textos a estudiar bueno pues toda su dimensión hace un trabajo espléndido que nos indica quién es este señor y cómo puede considerarse el último padre de la iglesia pues aquí termina este repaso del Corpus Christi vaya repaso teológico histórico y artístico que han hecho estos tres señores estos tres historiadores del arte qué clase qué sapiencia nos han vuelto a regalar una semana más ofreciendo un contenido diferente cultural y teológico sobre todo para la formación de nuestra audiencia gracias Andrés Francis por lo que hacéis cada semana pero antes de terminar por alusiones creo que es de justicia recuperar y alabar la procesión de este fin de semana de la pastora de Capuchinos es una procesión con muchísima sevillanía con muchísimo gusto una de las grandes procesiones de las glorias de Sevilla pero si es cierto que en la calle Antonio Machín la que están viendo en pantalla bueno pues se escucharon diferentes vivas diferentes expresiones de fervor popular que han llamado la atención de la opinión pública si es cierto que en esta mesa a lo largo de los análisis posteriores a Semana Santa hemos hablado de excesos en el mundo de las bandas y en el mundo del costal y muchos telespectadores nos preguntan si esto si los modos de estos vivas no el viva los modos de lanzar estos vivas forman parte de un exceso por alusiones Andrés Luque Teruel bueno yo creo que los vivas los fítores forman parte de la gloria indudablemente hay muchos modos de hacerlo yo creo que con espontaneidad con naturalidad y proporcionado pues pueden tener su sitio en determinadas cofradías en determinados tipos de gloria no en todas por ejemplo yo no he visto nunca vivas en todos los santos ni en el amparo pero si lo hemos visto en las hermandades del rocío lo que sucede es que a mi me da la sensación de que muchas veces parecen impostados parecen tomados de otras localidades donde si tienen un sentido natural y que aquí quizás pues queden un poquito forzados en Sevilla bueno creo que es algo que como todo debe tener su sentido de la medida después llegan otros cofrades o los antropólogos y dicen ¿y dónde está el sentido de la medida? pues miren el sentido de la medida quizás pueda estar en lo socialmente establecido en la naturalidad en en la historia lo que se ha hecho siempre por ejemplo ¿qué digo yo? tomarse un vasito de vino es bueno incluso para el corazón tomarse siete no ¿en dónde está el sentido la medida? en uno en tres los siete desde luego que no entonces bueno pues yo creo que es algo que debe evolucionar naturalmente no deben permitirse actuaciones sobrevenidas porque creo que cuando se quiere llamar la atención sobre la propia imagen y sobre la celebración no es bueno y nada más creo que es algo que ¿es un exceso sí o no? el el viva no es un exceso ¿el modo? hombre si los modos son para llamar la atención creo que es un exceso para desviar el protagonismo de la imagen si desviar el protagonismo como puede pasar con un vocero debajo de un paso a ver si desviar el protagonismo sí es un exceso yo he visto esta semana varios vítores y casi todos han estado proporcionados en las hermandades del rocío tiene su lógica tiene su lógica y ellos llegaban con naturalidad y daban recuerdo por ejemplo la hermandad de la Macarena en la puerta de la Macarena y en la puerta de San Vicente con dos personas distintas y lo hacían con naturalidad sin exaltaciones exageradas aquí lo que puede chocar que lo estamos viendo tanto en Semana Santa como en algunas glorias es que sean excesivamente teatralizadas indudablemente eso está pasando y es un problema social bueno pues seguiremos hablando de este tema que también tiene un análisis sociológico y antropológico bastante profundo y llega el momento de cambiar de tercio de cambiar de hemisferio gracias Andrés Luque de Teruel por venir nos vemos pronto muchas gracias Francis Segura a ti lo mismo digo Jesús Romanov con Iván Peluqueros con Iván Peluqueros espera ¿dónde está tu cámara? pues mira pues con Iván Peluqueros lo mejor para tu pelo famoso en el mundo entero solo para caballeros en Montequinto creo recordar que es efectivamente y allí para que le pongan estupendamente muy bien compañeros muchas gracias hacemos una pausa publicitaria y a la vuelta se sienta aquí Juan López Vela Esteban Romera Javier Abad y José Carlos Cutiño para que tome vida el debate de 101 Continuamos en este caluroso cielo de 101 seguimos aquí en este programa especial de las vísperas del Corpus Christi así que mañana retransmitiremos desde 101 al resto del mundo a partir de las 8 de la mañana y hasta que entre el Señor de la Cena también retransmitiremos este sábado 1 de junio la salida extraordinaria del Cristo de Burgos continuamos en este miércoles especial en este miércoles vísperas del Corpus hemos hablado de la historia de la teología y del arte que mañana saldrá a las calles de Sevilla y llega el momento de que vuelva el debate a 101 y además no solo vuelve el debate sino que también regresa Juan López Vela ¿qué tal? bienvenido al cielo de nuevo con Cambio de Luz ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal Curro? buenas tardes buenas noches ya y sí después de este bachecillo que hemos tenido de salud pues hemos decidido un poco abonarnos al look de las barbas y siempre con Pasión de Lunar hombre aquí vengo vestido de agrupación musical sí es magnífica la corbata que me he comprado en Pasión sí sí es muy de la esperanza es muy de la esperanza muy esperancista efectivamente en tonos azules no verdes pero las corbatas muy recomendable muy recomendable para todos para esto para los hermanos de la esperanza que además este año va a ser doble prácticamente efectivamente doble porque se van a poner el 8 y luego el 18 así que os animo a visitar la tienda de Pasión de Lunares que no está en Linares claro que sí está en Sevilla pero tiene envíos a toda España Cutiño José Carlos ¿qué tal? ¿cómo estás? hola buenas noches pues más que en el cielo no sé si en una sucursa de Lucifer porque aquí hace un calor de víspera de Corpus tremendo parece que vamos a hablar de la Virgen del Carmen pero bueno aquí estamos para hablar del Corpus que es mañana son días grandes son fiestas mayores de la ciudad hay mucha tela que corta este fin de semana largo que tenemos por delante y encantado de meterle la tijera a lo que se tercie claro que sí por último antes de presentar al gran Esteban señor Jartible señor Eucarístico ahora más que nunca ¿cómo estás? ¿están sus vísperas? hombre ya estoy en las vísperas están sus vísperas en las vísperas eucarísticas buenas noches a toda la mesa a mi amigo Cutiño mi amigo Esteban mi amigo Juan de mis entrañas a mi curro a los haters a los tuiteros falso o culto tras seudónimo a la gente que nos dice me encanta como habláis a los que no os encantan a los que a todo el mundo buenas noches a todo el mundo y aquí estamos para hablar de una de las fiestas más bonitas y más importantes de la ciudad de Sevilla una fiesta que por cierto fuera más importante yo siempre denuncio hay que darle más sitio yo te voy a corregir te voy a corregir no es una de las fiestas más importantes de la ciudad de Sevilla es una de las fiestas es la fiesta más importante de la cristiandad porque es la única procesión donde Dios verdaderamente es el que procesiona o sea que fíjate la importancia que tiene el corpus no es cualquier cosa o sea que esto de la ciudad de Sevilla se queda corta la verdad yo creo que es una buena radiografía no sé si ahora luego es una buena radiografía de la realidad porque una cosa es ¡eh! ¡eh! escucha porque en el día de hoy muy bien muy bien en el cuerpo también hay toro en el cuerpo también hay toro en el cuerpo también hay toro antes había corridas luego hubo una nocturna y ahora es una novillada claro hombre y que hay que que importante la figura de de la cornamenta es importante también en estos lares era la tarasca la tarasca la tarasca en las corridas y en los toros las corridas también las corridas importantes pues son sin una buena corrida nada tiene sentido las grandes fiestas siempre se han celebrado con grandes corridas claro claro qué sevillanía ya estamos aquí otra vez vuelve el debate al cielo y vuelve Esteban Romera que además este sábado celebró su cumpleaños exactamente y para nosotros es un honor un buen aplauso y para variar y para variar no nos ha invitado hombre pero si tú estabas malito tú estabas malito estaba malo a ver vámonos eh vámonos cumpleaños ole ole vámonos cumpleaños que quieres un poquito ole venga empie bailando un poquito yo que bailar y bailar con los años que tengo más años esto es chulo esto es chulo cumpleaños cumpleaños feliz qué buena gente soy esos técnicos buenos cumpleaños cumpleaños y los ve y los ve con amigos como estamos aquí y tantos que nos están viendo ahora mismo desde el salón de su casa para mí es un honor y que estaré acordado de mí tanto tú como los técnicos y todos ustedes pues para mí es un honor pero bueno en estas vísperas del Corpus después nos vamos a tomar una cerveza con tapa oye invita a Esteban Romera lo más grande de Europa te voy a decir una cosa es el milagro que vamos a llegar muy justo vamos a llegar muy justo ¿por qué? porque es que sale la Virgen de Consolación de Carrión a las 11 y nosotros vamos a terminar y yo tengo que estar en Carrión ya es verdad es verdad ahí que vámonos que nos vamos vamos a cortar un traje como los amigos de Cataway es verdad es verdad bueno de esta manera hablamos de vísperas de Corpus de un Corpus grande por supuesto de los jueves que brilla más que el sol todo lo dicho Toledo Granada Sevilla pero también nos tenemos aquí en la provincia Curro porque Carrión de los Céspedes la Puebla del Río hay todavía distintos pueblos no hay esos dos solos hay muchos más que siguen celebrando el Corpus el jueves y no es la festividad litúrgica que recordemos que es el próximo domingo donde es verdad que los barrios de Sevilla y este domingo pasado que ya han salido muchas procesiones eucarísticas en barrios de la ciudad y en algunos pueblos también o sea que acordarnos también de la provincia que es muy importante antes ha hecho ilusión Juan de Carrión pero por supuesto también la Puebla y otros tantos sitios para todos ellos también será un jueves que brille más que el sol que por cierto que Esteban que te he preparado una sorpresa que al final de este programa te la contaré que sea buena en nombre de todo el equipo de 101 y además yo creo que es una sorpresa que mereces tú y también mereces la ciudad de Sevilla luego lo cuento vamos a hablar ahora del corpus también lo vamos a hacer en referencia a las procesiones con altas temperaturas y a esos vivas en la pastora de Capuchino y comenzamos con una de las fiestas mayores de Sevilla la están viendo en pantalla el corpus que mañana retransmitiremos y nos gustaría saber qué cambiaríais qué mejoraríais siempre en positivo de esta procesión del corpus para que tenga más aceptación más público y más enriquecimiento de lo más importante que es el Santísimo Sacramento fíjate que siempre sale a colación este debate la procesión del corpus hay consenso en que es eterna aunque quizás sea el menor de los problemas porque al final bueno es una mañana que se luce de esa manera pero es verdad que se echan en falta determinadas cuestiones al sevillano modo resulta una procesión rancia porque tiene que serlo la procesión del corpus que tiene que ser rancia va en su esencia catedralicia y del cabildo pero cosita oye un poquito más de música oye un poquito unos pasos un poquito más dignos porque si seguimos sacando algunos carritos de cuando llevaban ruedas que no son ni anditas de traslado que sí que los vestimos con alguna platería de las hermandades que le echan muy buena voluntad pero que no responden realmente a un canon sevillano yo fíjate ahí el canon del corpus para mí de paso del corpus es por ejemplo el corpus de la magdalena creo que está mucho más asentado más señorial con más estilo y eso perfectamente lo podrían hacer las hermandades si le dieran un poquito más de carta blanca a la hora del exorno porque al final son las que se vuelcan en poner esa procesión en la calle estoy en parte de acuerdo contigo pero independientemente por supuesto yo pondría bandas de Sevilla que son glorias de Sevilla y que estuvieran acompañando musicalmente determinados pasos del corpus eso por supuesto después la limitación de los cortes yo creo que de alguna manera habría que limitarlo pero más importante aún es la distribución también del cortejo hay muchos pasos en determinada minutaje del cortejo y en otro hay muchísimos que tú sabes que si tú sales a las 11 de la mañana te vas a la cuesta de la bacala y has visto tres cuartas partes del corpus claro entonces ¿qué ocurre? esa distribución del corpus debería de hacerse desde mismo de este punto de otra manera otra cosa estamos hablando de la hermandad de la cena una hermandad eucarística más eucarística incluso que nuestro amigo Artible fíjate la hermandad de la cena porque Artible usted es eucarístico yo una poquita una poquita fuera de broma lo que quiero decir la hermandad de la cena yo se le puede dar sitio al misterio ¿por qué no? nos ponemos cortapisa nosotros mismos los confrades y esa esa ranciedad ¿por qué no? ¿de qué manera se puede hacer? ¿o de qué manera no se puede hacer? pero que se haga yo lo veo de esa manera yo creo que en esas cuatro cosas habríamos ganado mucho alrededor del Corpus es verdad que también hemos ganado muchísimo los últimos años con el Corpus pero más en víspera que en la procesión es lo que iba a decir pero sí pero tenemos que reconocer que hubo momentos donde mira Curro había poquísimos hartares montados poquísimos y no digamos ya el tema de de escaparate de de fachada llegó un momento en que había se daban los premios que había o sea se presentaban los que se presentaban pero 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 Esteban es que yo quería recaer en eso porque yo creo que es una de las partes fundamentales para enriquecer la procesión del Corpus que es el engalanamiento de las calles claro pero es que hay un problema que es la deshabitación bueno lo deshabitado que está el centro la despoblación despoblación esa es la palabra estoy de acuerdo entonces es muy difícil involucrar a la feligresía cuando realmente la procesión del Señor del Santísimo pasa por muy pocas casas habitadas no no es cierto Juan pasa por muy pocas casas habitadas hay el engalanamiento de las calles lo tenemos delegado los sevillanos en el ayuntamiento completamente salvo los tres escaparates y los y los cuatro altares que montan hermandades los sevillanos no engalanan las calles para el Corpus y eso sería una parte fundamental para el enriquecimiento de esta protección el contrato con Triana la diferencia con un pueblo volcán ahí es donde iba ello yo creo que el problema grande es que no hay cada vez hay menos gente viviendo en el centro no hay nadie pero también es verdad Juan en contrapartida que se han hecho mucho esfuerzo para dar tres cuatro altares pues ya hay doce trece catorce altares si pero por parte de hermandades de agrupaciones el ayuntamiento es el que se involucra suma suma como vamos a sumar eso suma en el tema del engalanamiento lo tenemos claro los altares las fachadas las bandas después escúchame una cosa también el tema de las vísperas ha ganado muchísimo abrir la cantidad como se abre se pueden ver los pasos antes no se podían ver esto es una cosa de hace algunos lucros ha ganado tanto que no hay quien se mueva por la calle si el pala 10 de la noche pero muy bien yo creo que todo lo que tiene que ver con las vísperas el tema de lo que hemos dicho del crecimiento de altares y de todo lo que alrededor del corpus involucrarse también los bandos anunciadores involucrarse también el ayuntamiento que yo creo que se ha involucrado la banda municipal los conciertos que hay anteriormente la difusión que hay incluso lo dan las televisiones locales los dan televisiones regionales también lo dan de alguna manera las radios están involucradas hay mucha información en prensa o sea eso hemos ganado ahora bien banda ¿qué queremos para Santísimo lo mejor? las mejores bandas pero ahí tenemos que tener cuidado porque nos podemos encontrar vamos a imaginarnos una radiografía perfecta del trato mira San Fernando mira las condiciones que van no va mal no digo que vaya mal pero un pasito no es un paso de la estética cofrade el paso no cumple las estéticas cofrades que tenemos en Sevilla claro y no tiene por qué ser cofrade porque esto no va de no pero cuando digo estética cofrade cuando digo estética cofrade la estética que nos gusta la Sevilla cofradera a mí yo es una mesa de camilla con cuatro velas yo salvando las distancias de respeto dos velas no tiene cuatro a mí salvando las distancias de respeto mira yo el paso de San Fernando me parece entiéndase me parece me parece que hay cruces de mayo que hay cruces de mayo que llevan estamos hablando de San Fernando es que no es la Santa Eulalia del Mario también que también el patro de la ciudad es que es San Fernando y además esta vez va a salir el día de sus santos no pero que la festividad porque mañana es San Fernando ¿mañana? ¿cómo va a ser San Fernando? ¿el 30? claro ¿cómo lo va a ser? ¿qué te estoy diciendo que sí Esteban que el 30 es San Fernando? Jartible decía que me parece que es un cortejo que la verdad que en el completo en el todo por el todo me parece ciertamente indigno estamos viendo Sevilla Ciudad Mariana estamos viendo a la Inmaculada y vemos por ejemplo hablamos de San Fernando en cuanto al tema de los pasos me parece sinceramente diciendo que quizás sea un poco duro me parece indigna como va la Inmaculada yo me parece indigno como iba el patrón de la ciudad el silencio hace un esfuerzo con esos faldones bordados que ya es algo pero es que el sorno vamos a continuar escuchando la exposición decía que me parece que yo creo que estamos hablando como bien decía Juan que la fiesta de la cristiana la más importante y en Sevilla aunque deba de ser la más importante no lo es me parece que hay que empezar cuidando el cortejo en cuestiones por ejemplo de marketing yo creo que al corpus no se le da el bombo todo el bombo que se le debería tenemos ciudades como Granada como Toledo tenemos otros escenarios en el que la ciudad se involucra a un nivel con el corpus que va mucho más allá de qué banda metemos qué banda no metemos es la conversación de barra de bar estamos hablando de turismo de turoperadores de crear de darle ya que estamos creando bueno ya que esto es un parque de atracciones una ciudad hecha y creada para el turismo pues oye aprovechémosnos de la manera más sana posible y metamos el corpus en este en este círculo de actividades igual que se ha hecho con la navidad que el ayuntamiento por ejemplo lo ha hecho muy 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 bien en el que la navidad ya la gente ya va a Sevilla a ver las luces o sea ya se ha creado un espectáculo oye nos podrá gustar más nos podrá gustar menos eso es un debate aparte pero yo aquí no se va de te gusta o no te gusta es decir que iba de oye esto es una gran fiesta de la ciudad y yo creo que aquí es donde de verdad hay que clavar machete abrir el melón decir oye vamos a ponernos de verdad a serio y vamos a dejarnos ya de premio de 3.000 eurito para hermandad que ha montado la harta y vamos a dejarnos ya de pamplinear de esta manera vamos a meter aquí pasta de verdad lo de los 3.000 eurito lo de los 3.000 eurito yo creo que no son 3.000 que es muchísimo menos pero bueno que también pero no solo el ayuntamiento el cabildo el cabildo catedral claro ahí es donde yo voy que los que nos tenemos que involucrar somos los cristianos los cofrades los devotos los fieles bueno pero los fieles llamémoslo como queramos ahí tenemos el cortejo que tenemos sí es pequeño y no es pequeño cuando tú vas alrededor de 4.000 personas alrededor de 4.000 personas hay hermandades que tenían en regla la obligatoriedad de asistir a la procesión del corpus la hermandad es más activa pero pero eso ha cambiado mucho en el sentido ya todas las hermandades y todas las parroquias tienen un corpus además del de la ciudad entonces yo creo que en ese sentido no debería ser un problema ni un cortapisa limitar en cierto modo la presencia de hermanos con Sirio igual que la hermandad del santo de entierro limita la representación de las hermandades pero no creo Juan porque al final tenemos el cortejo en la calle dos horas y media aproximadamente sí no es tampoco es verdad que es un cortejo continuo es verdad que nadie se queda porque tú ves a la gente que está porque es insoportable a pie parado y ya como empieza a darte un poquito el sol con la que nos está cayendo mejor esto que lo del año pasado desde luego pero es difícilmente soportable digamos que el público tiene sus propios protocolos y el que no está sentado no pasa nada lo que pasa es que hay que hacer un cortejo yo entiendo más vistoso lo decía antes Esteban es que te tiras una hora y cuarto viendo pasar señores y eso es lo que aburre de verdad no que estén los señores sino que en medio no pasa nada ahora que estamos viendo el Cristo de Burgos lo estamos viendo y dos pinceladas para que es el segundo paso del cortejo del corpus pues lo que quería decir dos apuntes nada más primero que hay determinadas hermandades que si están involucradas clarísimamente en el corpus de Sevilla han tacitado Cutiño al silencio pero sé que la redención la maquina de las hermandades trinadas con Santa Ustilfine yo creo que eso ha sido un punto positivo y otra cosa quería decir involucrar también por qué no a las patronas de las parroquias me explico Santana llega a salir en el corpus a lo mejor hay bienes de Rosario hay determinadas devociones de los barrios que también podría ir no digo de forma ordinaria pero de forma extraordinaria y yo creo que eso también sería un plus y además algo novedoso cada año en el corpus se queda más cabecón cabría una virgen fernandina por ejemplo cabría una madre purísima cabría un San Juan Pablo II cabría el mismo en el traslado de ida y de regreso de la fe pero yo pero yo aquí me voy al principio de lo que hablamos que yo creo que hay un poco donde puede regir un poco más el interés de esto en hacer del corpus en su faceta de producto yo creo que oye es una realidad que el cortejo tiene las características que tiene pero yo creo que es cierto que hay que hacerle un poco más atractivo yo creo que el tema por ejemplo hablábamos antes de la música con la cantidad de pasos que participan yo creo que el tema de la música yo creo que eso activaría mucho el interés sobre todo del público joven que yo creo que es donde hay que atacar porque al fin y al cabo nosotros que estamos aquí o los mayores van al corpus y saben de que va la película pero y los pequeños y los que vienen por atrás jugando ya tenemos ahí en cuanto en clave o en el código de producto en la semana santa los tenemos visto y comprobado como las redes sociales las bandas y tal oye nos pueden gustar más nos pueden gustar menos habrá que pulir o no más pero oye eso está arrastrando un público joven que bueno ya lo iremos educando pero por lo menos ya se ha acercado tiene razones porque hay más público joven de edad media en el traslado por ejemplo por ejemplo del señor de la cena a los terceros que en la propia procesión del cuerpo también hay que tener hay que tener una cosita y lo hemos dicho al principio y cuando estábamos aunque estábamos un poco así en guasa es la procesión más importante que tenemos los cristianos porque es Dios verdadero el que procesiona además es una procesión muy atípica musicalmente porque realmente va la banda municipal que no acompaña como estamos acostumbrados que acompañe el caminar de los pasos es un acompañamiento más litúrgico que procesional por decirlo de alguna manera y no sé si me estoy explicando bien pero creo que me entendéis porque soy más listo que yo pero porque no me he explicado nada de bien pero bueno quiero decir que la banda no va exactamente como va el paso poner imagínate metemos a Virgen de los Reyes abriendo el cortejo y podemos encontrarnos y podemos encontrarnos a 300 personas o a 100 personas alrededor de Virgen de los Reyes escuchando abrir el cortejo y que el paso de la custodia no vaya tan no vaya tan acompañado porque porque el cortejo ya lleva sus 4.000 de voto y cuando decimos que realmente los que vamos a la procesión del corpus sabemos a lo que vamos yo hasta que te digo que me lo pongo en duda porque bueno solamente hay que ver con la genoflexión eso te voy a decir cuántos rodillazos hay en la acera pues sí se cuentan ya cada vez no te voy a decir con los ojos de una mano pero casi casi estamos viendo en pantalla desde hace unos instantes el transitar de la hermandad del Cristo de Burgos por la plaza de la alfalfa y vamos a hablar de esta cofradía porque este sábado pone aparte de de su cortejo en la calle aparte de ese patrimonio humano que están viendo en pantalla y sobre todo que va a poner al Cristo de Burgos en procesión en salida extraordinaria hasta la catedral lo van a ver aquí en directo en 101 el regreso con la música del maestro de Tejera pero si es cierto que hoy queríamos hacer una reflexión con esto de las procesiones veraniegas que es muy sencilla este miércoles santo la hermandad del Cristo de Burgos hacía historia al comunicar ocho horas antes que su hermandad no iba a realizar esta acción de penitencia por las inclemencias meteorológicas suspendía su estación de penitencia ocho horas antes por su patrimonio humano para que su patrimonio humano sus nazarenos acólitos y monaguillos no se mojaran desde sus casas hasta una iglesia que acoge a todo el cortejo por sus amplias dimensiones entonces yo me pregunto si se suspende la estación de penitencia ocho horas antes por el patrimonio humano ¿cómo es posible organizar una procesión un 1 de junio a las 12 del mediodía con 42 grados y un patrimonio humano que vas a poner en las calles de la ciudad? yo me lo pregunto además a mí me gustaría saber realmente el motivo de celebrar este acto en junio porque yo diría que es la agenda es cuestión de agenda el Cristo lo encargan en noviembre y se termina la hechura en noviembre del 54 sí pero el patrimonio humano voy a a mí me gustaría saber realmente qué es lo que ha llevado a la hermandad antes de pensar en el patrimonio humano incluso qué es lo que ha llevado a la hermandad del Cristo de Burgo a decir la mejor época para hacer la salida extraordinaria por los 450 años de la hechura del Cristo de Burgo es junio el puente del Corpus pero ya no junio el mediodía el mediodía pero además el puente del Corpus donde oye ya sabemos que hay un éxodo a las playas ya la gente empieza a mirar el tiempo de otra manera porque es junio en septiembre a la vuelta de vacaciones están las fiestas de la exaltación de la cruz donde tendría un sentido colocar una salida extraordinaria yo me da la impresión Juan que en este caso hay un problema de agenda porque si no no podría ser de otra manera lo que sí estoy de acuerdo con Cutiño que es el tema del horario porque si fuera el 1 de junio y es por la tarde aunque tú haga un traslado que ojo que en primer lugar se iba a ir no a la catedral sino a la plaza de San Francisco a la plaza de San Francisco a esa hora a pleno Lorenzo a esa plena Lorenzo hubiera estado yo creo que lo que la hermandad le tiene que dar las gracias a los que la han convocado la manifestación teniendo cuenta que la misa iba a ser de 10 a 11 y media ya sabéis eso va a ser en la catedral y en la catedral la temperatura evidentemente es mucho más saludable pero después de 12 a 3 3 y media que puede entrar el crucificado si eso se hace la vuelta se hace a las 8 y media de la tarde a las 9 a partir de las 8 es verdad que hace calor en Sevilla porque lo va a ser y ahora mismo está apretando en esta semana pero hubiera sido de otra manera pero entonces mi pregunta es ¿el patrimonio humano cuenta para todos los supuestos o para los supuestos para qué interesa la justificación? cuando utilizamos cuando utilizamos los argumentos del cuidado del patrimonio humano del cuidado de la salud del cuidado de la seguridad cuidado porque realmente nos metemos en un terreno muy resbaladizo cuando hablamos de nuestras celebraciones cofrades en la calle muchas de las cosas que hacemos las cofradías en materia de seguridad y para las personas están cogidas con alfileres porque ponemos en la calle aparte de nuestra manifestación pública de fe un espectáculo grandioso que mueve a mucha gente y que genera muchas situaciones complicadas de gestionar desde el punto de vista de la seguridad claro cuando tú empiezas te pones en plan maximalista y recuerdo también que también el Cristo de Burgos es la hermandad que el año pasado decía que no podía estar pasando una cofradía por la puerta lateral de su parroquia porque dentro había no sé cuántas personas y había cirios encendidos cuidado porque cuando llegamos a esos niveles empezamos a incurrir en contradicciones porque hacemos otras muchas cosas a esos niveles de precaución cuando llegamos a esos niveles de pamplinas todos los argumentos en materia de seguridad y salud son muy comprensibles de entrada pero ojo que luego vas a entrar en contradicciones con otra serie de prácticas a las que te obligan las circunstancias o la propia costumbre o tus propios gustos y ahora quieres sacar una procesión extraordinaria oye que esto no pasa nada que la cena va a salir tres días antes a la misma hora a otro ritmo y a lo mejor hasta con más calor pero hay una diferencia pero tú si te has quedado encerrado perdona que te diga una cosa ocho horas antes porque lo mismo se hemos abandonado pero que hay una diferencia también no podemos comparar la cena con lo que va a ser Cristóbal de Burgos en primer lugar porque la cena es su día es decir es que la procesión va a salir la cena va a salir en la procesión del corpus y no ha pasado nunca nada no no y aunque pase ha pasado mucha calor es que es su día y si hace calor hace calor y si llueve llueve y no sale y ha ocurrido pero ellos han podido elegir desde el ahora lo que pasa es que si tú coges Cotiño ha dado una clave del tema de contradicciones que tú dices vamos a ver tú no quieres poner ¿no? en riesgo un cuerpo humano de Nazarenos ¿no? porque tiene que aparcar el coche en el lugar X e ir andando hasta la parroquia que son 20 minutos a pie cayendo agua ¿no? pero sin embargo cuando es cayendo la del tigre en alerta amarilla por calor y no sé qué primer bofetón de calor que llega a Sevilla gordo una de la tarde cosa aparca en el mismo igual de lejos los 20 minutos igual que te va pegando y toda la profesión es más es más te voy a contar hasta otro secreto los titulares serán gran día de júbilo éxito en la extraordinaria de Cristo de Burgos seguro se hace como decir ¿en qué quedamos? si es que yo no te yo no ataco yo no digo o sea yo no te señalo ni te juzgo porque hagas una cosa o porque hagas otra pero si es que tú vas a dar la clave Cutiño si tú te banderas de que hay que proteger al patrimonio humano ¿ahora qué? claro eso es lo que yo ¿ahora qué pasa? ¿ahora dónde está el patrimonio humano? entonces es que es más es que te coge un repipi de turno y te puede decir puede coger el hermano mayor y decir oye usted está riendo de nosotros ¿no? usted vende la burra de que nos está cuidando ¿y dónde está el cuidado ahora? ¿dónde está el cuidado ahora? antes Javier ha dicho es muy sencillo perdón no te corto pero para rematar para que se termine de entender que yo entiendo que hay agendas esto o lo otro pero tanto cuidado que hay que tener por el patrimonio humano como esto no se pone a otra hora es que el problema es que poniendo énfasis lo que está diciendo Javier y por supuesto lo de Cutiño aquí el problema es el siguiente que si yo pongo el nivel aquí después no puedo poner nivel aquí porque si lo pongo aquí y aquí lo puedo poner aquí y aquí o aquí y entonces pero si yo pongo el nivel aquí después yo no puedo poner nivel aquí porque el patrimonio humano sigue siendo el mismo porque mis hermanos siguen siendo los mismos yo el nivel que tenemos de estar a un nivel máximo de seguridad de estar con mis hermanos de saber lo que tengo que hacer de estar dentro con los 100 sentidos ese nivel lo pongo aquí y ahora en este caso lo ponemos aquí entonces esa diferencia no puede ser tan grande en una junta de gobierno que vuelva a repetir que es la misma no es que haya cambiado no es que tú sacas la cofradía a la calle es la misma tú sacas la cofradía a la calle y te mojas y se ve la cofradía rota la gente quejándose llega al cabildo la gente levantando la mano y te estás jugando la barba pero rápido si ahora coge a un costalero y le da efectivamente el tema de los costaleros y además ahí el matal que te marca 40 grados y la sensación atmosférica ahí metido son de 40 no sé cuánto no, bueno pues en Semana Santa es peor en Semana Santa usted tiene que salir pero es que esto es una extraordinaria que ha podido elegir Díaz yo vuelvo a lo mismo que ha llevado a esa hermandad yo creo que ha tenido que ser de agenda Juan pero de verdad desde el 30 de mayo tiene que ser hay coronaciones canónicas hay una magna hay vísperas de esa magna tiene que ser un año muy complicado Juan lo tiene que ser eso a favor de la Junta de Gobierno del Cristoburgo lo digo aquí tiene que ser por ese mayo no me cabe la menor de la duda pero como no a mi lo que no me entra en la cabeza que coja se siente con la persona que tiene esta cosa y dice usted nos va a perdonar pero es que un 1 de junio a las 3 de la tarde que tenemos 3 obispos que tenemos 3 obispos que no es un no quiero es un no se puede que no hay una agenda hay 3 agendas es que hay 3 obispos y si no puede venir el obispo en ese sentido yo creo que nos falta información Juan por eso digo ahora de los horarios de los horarios pero hoy este sábado el Cristoburgo debajo de ese paso debajo de ese paso hemos hablado del cortejo esos costaleros que también es patrimonio humano claro y esa banda de tejera que es patrimonio humano claro esos acólitos que es patrimonio humano está hablando que esos costaleros debajo del paso a qué nivel de temperatura va a estar si se está esperando alrededor de 40 ahí va a ser 50 grados sin problema solamente va a hablar lo estamos pasando calor aquí nosotros ya parece que nos han apagado como saque los fardones del tercio pelo negro parece que nos han apagado el aire acondicionado aquí del calor parece que lo que estamos debajo del tercio pelo negro somos nosotros las hermandades deberían de ir tomando nota con el tema del patrimonio humano y es no abanderarse tanto cuando caen cuatro gotas cuando llueve levantad un poquito el pedal y ahora al contrario apretadlo un poquito ya hace calor la procesión no puede salir porque estamos en Sevilla esto no es Burgo ni es... y una pincelada sobre esto también hay hermandades y lo vais a entender perfectamente aquí por supuesto y en vuestra casa también lo vais a ver clarísimamente pues creo que puede ser así hay hermandades que están acostumbradas están acostumbradas a poder decidir sobre las bandas sobre horario sobre itinerario sobre incluso procesiones extraordinarias sobre muchas cosas y hay hermandades que tienen hecho las mismas flores la banda que es que de forma cíclica son cofradías hechas ya el Cristo de Burgos una hermandad ya hecha en ese sentido no sé si me estoy explicando una hermandad donde tiene su banda donde el Cristo va como va el ritinario de las mismas historias cuando esas hermandades no digo el Cristo de Burgos en general tienen que decidir sobre algo que es extraordinario de verdad en muchos casos pueden tener estas decisiones no digo no acertadas porque nos pueden faltar información pero problemas de agenda donde en otros casos dicen no o salimos a esta fecha o no salimos o nos buscamos la vida por un lado o no acuerdos ojo con eso porque todas las hermandades no manejan esos tempos de 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 la salida y determinados aspectos de la misma manera bueno y vamos a hablar ahora compañeros del tercer tema de esta mesa de este debate de actualidad y estamos viendo en pantalla las imágenes que previamente hemos mostrado en la tertulia de arte sobre el paso de la pastora de capuchinos por la calle Antonio Machín en ese espectáculo de pirotecnia de vítores de pétalos de plegarias de sevillanas que también ha generado mucho impacto y debate en la opinión pública en redes sociales ya que los vivas que se han publicado en redes sociales de esa bulla del paso han generado diferentes opiniones muchas negativas sobre la moda en las formas de estos vítores es cierto que esos vítores no representan a la hermandad de la pastora de capuchinos pero si suceden en otras tantas como la pastora de Triana como el Carmen de San Leandro el Carmen de San Gil hermandades de penitencia como la esperanza de Triana lo vimos este año en San Gonzalo en el Cerro y también en cada extraordinaria o coronación canónica que sucede en Sevilla luego una vez se han coronado o han salido extraordinariamente ya no vuelven pero en esos actos sí bien estamos viendo una moda en las formas no nos referimos a los vivas nos referimos a la forma a la manera de dar esos vivas a la forma de mover las manos a la entonación a las frases que son viva la reina la gloria la vocación o la virgen de creándose una competición completamente implícita donde el protagonista no es la imagen volvemos a los excesos igual que con un solo de corneta igual que un vocero debajo del paso dando un pregón pues aquí pasa lo mismo porque cuando estas personas dan esos vivas altos decibelios pues consiguen la atención del resto de los presentes y se deriva ese protagonismo que siempre debe tener la virgen unos vivas que existen muchos tipos volvemos a decir que son importados de otras localidades de otros municipios de la provincia de Sevilla donde hay una seriedad donde hay una tradición donde se realizan de forma autóctona que no sucede aquí entonces cuando se trae a Sevilla unos modos y unas formas y unas tradiciones que terminan deformando el mensaje pues encontramos que se están desvirtuando formas y maneras propias de otros pueblos que por la globalización y por YouTube llegan a Sevilla ¿qué opináis de esto? Yo lo tengo claro yo creo que la globalización que hablamos siempre a nivel de tantas materias está claro que está presente en las cofradías pero no solo en las de Sevilla sino que Sevilla también importa determinadas aspectos y determinadas tradiciones entre comillas a otras ciudades y eso está ocurriendo entonces ¿qué está pasando? Bueno en este caso en concreto estamos hablando de un tema muy concreto yo empiezo por la globalización esto está claro que está globalizado y ya evidentemente cosas que son muy típicas de un sitio en concreto están pasando en Sevilla pero están pasando en Sevilla algunos lustros no mucho más desde que existe YouTube bueno más o menos bueno más bien que desde que existe YouTube y vamos a ponerle el nombre al cascabel vamos a ver la asunción de Cantillana yo creo que emerge mediáticamente a principio del año 2000 mediáticamente y muchos sevillanos acudieron a Cantillana a ver y se quedaron asombrados con el fervor que se le tenía a la devoción y bendito fervor y bendito fervor a la asunción de la pastora de Cantillana yo no te voy a mira yo te voy a decir la verdad yo te voy a poner corta pisa yo no creo que la pastora de Cantillana tenga mucho que ver en esto yo creo que esto es mucho más devocional de la asunción que de la pastora pero yo me refiero que bendita devoción por supuesto que sí pero que cuando se dice o sea muchas veces se ha utilizado el término cantillanización bueno cantillanización sí pero que esto es algo que en la asunción de Cantillana se disfruta mucho porque hay una autenticidad en la ejaculatoria efectivamente hay una autenticidad en la ejaculatoria hay un factor sorpresa de todos los que fuimos allí a principio del año 2000 y conocíamos aquellas fiestas y nos quedábamos pues sorprendidísimos y una seriedad Juan y una realidad sociológica de fondo que también está en la competencia cierta histórica y real no es no es la intención de crear competencias ficticias donde nunca es como si te vas a mi pueblo a Carrión efectivamente es que es de verdad eso pasa en Carrión también en Carrión se ha dicho viva la virgen de consolación y se ha dicho viva la patrona de Carrión pero ya está y se mantiene esa forma existe esa pelea dialéctica porque esa pelea es social y es real claro está en las entrañas de la gente y crear un viva es algo muy serio es una ejaculatoria es una oración es una oración breve y fervorosa lo que pasa es que esto aquí se ha deformado entonces la cantillanización se ha ampliado muchas veces de forma despectiva entonces aquí lo que estamos no pero yo no creo que sea despectiva la cantillanización yo creo que es una manera de titularlo mira aquí una cosa que recogiendo el testigo antes yo que me traigo del corpus yo por mi trabajo me llevo mucho al tema al mundo marketing al mundo productos se ha creado en el mundo de la gloria se ha creado un producto que funciona que es virgen de gloria con mucha devoción que se crea la petalada la guitarra la banda pasa los campanilleros con todo este artificio y vengan vivas y a ver quién chilla más y a ver quién llora más y a ver quién yo que sé cuántos móviles hay más grabando el momento y ese producto que pasa que es un producto que las hermandades saben que no le hacen bien del todo pero no se pueden desprender de él ¿por qué? porque dime tú si las hermandades cortan de tajo el tema de los vivas y todas estas historias no se verían con la algunas hablo de algunas no se verían con la cantidad de público y el mediatismo con el que gozan bueno entonces el público vale espectáculo claro Antonio Machín con la pastora de Capuchino se ha convertido entiéndase porque van a salir los haters pero es que eso se ha sacado de madre es decir es que Antonio Machín se ha creado un producto y ese producto se acoge bajo la cantillanización que a mí me parece no es que esto no es no no si lo es hablemos sin complejo si es una cantillanización eso no es de aquí aquí está como tú bien decías Cutiño esto se ve no en Sartera creo que eran los blancos y los negros los blancos y los morados esto es natal de los pueblos pero si nos retrotraemos ya a la propia ciudad la Macarena porque se convierte en lo que no es porque querían aparentar lo que no eran en los pueblos cuando hay dos familias daban todo lo que tenían con mi hermandad y eso lo queremos arrastrar aquí de manera innecesaria entonces que pasa nos hemos quedado con lo más etéreo con los vivas ese tipo de cosas que eso no es nativo de aquí mira hay hermandades como la hermandad de la alegría que está recuperando muchas cosas históricas verdaderas de la gloria en Sevilla y lo hacen muy bien pero este tipo de cosas yo no es que esté en contra ni a favor que a mí una cosa para mí esto es una pamplina es que lo digo así de claro la gente no ha estado en los pamplina porque yo voy a disfrutarla en Sevilla te refieres sí claro esa esa no a mí cuando me dicen no es que es una manera de sentir una manera de sentir mira yo llevo muchos años haciendo deporte ¿sabes lo que hago yo? nado y cuando me bato marca y yo sé que ahí entra al lado yo no tengo que expresarlo poner a pegarme a ponerme allá a pegar porrazo y en el agua porque he batido la marca yo lo siento a mi manera pero tengo que ser consecuente en el sitio en el que estoy que esto es una manera de entender diferente que no podemos medirlo con esas absurdeces como la que yo acabo de decir hombre ni que decir tiene ni que decir tiene pero tampoco creo yo que sea necesario el otro extremo ¿no? porque es que yo veo gente que yo como como había una persona que una vez lo dijo me hizo muchas gracias tú que no es que estas mire el DNI ¿dónde está el DNI? pero si tú eres de Villarraza del Condado lo puedes sentir igual o más que yo pero que esto es tuyo de toda la vida de toda la vida será de hace 6 años 7 y 9 hace 2 días un ejemplo esa manera tan exagerada como si tu abuelo hubiese bubiado a la pastora chiquillo relájate hombre relájate relaja el abanico relaja los vivas y la historia que no pasa nada que yo entiendo y comparto y me alegro que tú lo vivas así y no tienes que yo aprendo de cómo tú lo vives y tú aprenderás eso es lo bonito de esto pero coño vamos a levantar peda un poco que parece que hemos creado un producto que todo el mundo llama Antonio Machine que sí que se ha ido de toda la vida pero que ahora ha tomado una envergadura pero no ha sido así de toda la vida como el que va a ver a Coldplay y no hemos hablado de otro tema de la estética también de las calles porque la estética de las calles en las procesiones de Gloria en Sevilla era muy limitada es verdad que ha habido muchas calles que se han engalanado pero eran muy limitadas cosas puntuales ahora hay procesiones enteras donde están engalanadas las calles pero ojo no de la gente como decíamos antes del Corpus de Triana donde los mismos vecinos del barrio de Triana engalanen esperando a Jesús sacramentado sino que se hace de forma predeterminada pero por la propia hermandad y por determinados grupos que están dentro de la hermandad y yo para decir yo no lo veo si yo no digo que veo mal sino que esto ha cambiado en Sevilla ha cambiado Juan tú cuando has visto una hermandad de Gloria en Sevilla con todas las calles en Galán en los últimos en este siglo esto es como fútbol yo he presenciado el decir mira gente de una hermandad de Gloria y decir pues van a venir la gente de tal hermandad y van a tirar una petalanta al sitio o sea es como el que alquila un grupo de hooligan como porque esa fama de esta gente lian un taco mira toda la gente que arrastran este producto se consume mucho en las glorias tenemos que diferenciar entre lo artificial y forzado y lo auténtico y yo no veo ningún tipo de problema en que las hermandades evolucionen y engalanen las calles como aquí estamos viendo al Carmen de San Gil el problema no es que la calle Antonio Machín sea más popular o más populosa el problema son las formas claro las formas el modo el problema son las formas y cuando cuando forzamos algo y pierde esa autenticidad por decir aquí estoy yo cuando la jabba evolucionando Antonio Machín era una calle de vecinos una calle de vecinos que rendían homenaje a la reina del barrio y engalanaban la calle a su forma y manera y eso va evolucionando hacia la performance sobre performance el otro día decía Andrés Luque que en el fondo toda procesión es una performance bueno pues esto es una performance sobre la performance que en realidad pues termina de alguna manera saturando el escenario varias cuestiones que quería apuntar sobre este tema la primera yo fui a ver a la pastora de capuchinos en Antonio Machín la vi antes y después de esa calle y a mí me llamó la atención que hace unos años se difundió un vídeo de la pastora de Triana con varias personas aplaudiendo y exclamando a la virgen que tuvo muchísima polémica bien pues yo este año en la calle Antonio Machín he visto a varios individuos que estaban en la pastora de Triana y que tres o cuatro años después están en la pastora de capuchinos gritando exclamando y haciendo exactamente lo mismo que hacían en la pastora de Triana es que el hermano mayor de la pastora de Triana el hermano mayor de la pastora de Triana tuvo que coger a ese grupo de jóvenes 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 no sé cómo se dice ahora el como hay tantas terminaciones jóvenes jóvenes exactamente inclusivos cogió a todo el grupo y les tuvo que pedir por favor que se tracen sus esfuerzos en una calle y que el resto de la procesión dejasen de disfrutar al resto del mundo entonces así a lo mejor puede entender que ya no estén en Triana y estén en capuchinos claro es que eso lo tuvo que hacer la hermandad de la pastora de Triana la estrella también lo ha hecho por ejemplo oye que nosotros vemos muy bien todo lo que tú hagas que lo vemos bien tú quieres engalanar tú quieres decir viva pero céntrate en esta parte del recorrido y por favor vamos a abandonar pero yo creo que aquí Juana tocó una palabra antes muy muy importante en este tema es la autenticidad me explico si a mí ¿y cómo se mide la autenticidad? yo creo que es relativamente fácil y te lo voy a explicar venga tú puedes decir un viva un guapa puedes decir un víctor un víctor lo puedes decir tú lo puedes decir y tú te das cuenta el que sale del corazón al que está predeterminado el que lo dice delante de un paso y aquí estoy yo y estoy yo con mis amigos al que está en un rincón y le dice guapa a la Virgen ahí donde está la diferencia y la diferencia es lo auténtico la autenticidad de lo que está viviendo esa persona el problema el problema es cuando algo ya está predeterminado y ya vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de esta manera y de otra manera las hermandades Curro y a toda mi familia de 101 están cometiendo un error muy grave que ya está la predisposición que tienen para prepararlo absolutamente todo se deja muy poco lugar a la a lo que va a lo espontáneo a lo espontáneo se deja un poco lugar entonces que está ocurriendo aquí va a tocar esta marcha aquí vamos a ir aquí va a haber una petalada aquí aquí va a haber una petalada aquí bajamos aquí bajamos aquí bajamos aquí bajamos el paso y cuando suba el paso tú que eres el capatá los del barcón ese que vienen desde tal pueblo van a tirar otra petalada y después tú vas a tirar después los cohetes y después de los cohetes le damos la vuelta a la vieja y venimos todos eso está ocurriendo pero no pero lo que estoy diciendo que aquí estamos entre comillas hablando de una hermandad de hermandades de gloria pero que eso viene de la hermandad de penitencia también se reúnen los dos fiscales de paso se reúnen los capataces con el hermano mayor con el diputado medio gobierno y vamos a esto y hacen una campana chiquitito y esto va aquí y ahora cuando se levante el paso va aquí la banda llega hasta aquí cuando la banda llega aquí toque esto toque lo otro no hay espontaneidad y eso es lo que está pasando y esa espontaneidad nos está llegando como no la hay hasta predeterminado y que lo auténtico se vaya tapando lo estamos tapando nosotros mismos claro y lo otro claramente sobre este tema es lo que he dicho al principio de toda la de esta temática en la globalización está claro que hoy en día todo el mundo tiene acceso a medio 2.0 ven YouTube ven todos lados miran vienen vamos vienen y entonces ¿qué pasa? está pasando nosotros estamos nosotros estamos empapándonos Sevilla capital de cosas que ocurren en otros sitios y ahora podemos más o menos criticar pero es que te he dicho una cosa que nosotros como Sevilla también estamos exportando cosas a otros sitios pero claro a mí no me importa asumir la sevillanización de muchas semanas santas y yo eso lo critico pero que no pues eso mismo esa globalización tan mala es cuando nosotros vamos para afuera pero eso no es culpa nuestra pero yo no digo que sea claro lo mismo pero se está globalizando y eso está ocurriendo en hermandad de gloria de penitencia que no es entrarlo aquí en este concreto la calle Antonio Bachín yo me he emocionado con esa calle muchos años la Divina Pastora la devoción de Divina Pastora es la más antigua es lo más grande que se puede vivir ahí en ese barrio y en esa calle Antonio Bachín yo me he emocionado con esta devoción yo, Esteban Romera y bueno lo que está pasando ahora yo creo que puede ser entre comillas excesivo pero bueno es la madre de Dios y tenemos que estar a todo alrededor de ellos pero que estamos pasando pero por Dios yo ni me acuerdo de la de año que yo no voy a ver a la pastora a Antonio Bachín la verdad y no voy por eso claro las juntas de gobierno tienen que ser celosas con estas cosas no es fácil por parte de los que estoy viendo no es fácil ¿sabes qué pasa después? que habrá un año que no salga la Divina Pastora y que esa pétala se tire esa que estamos viendo ahora mismo en la imagen porque habrá un año que al final te des cuenta que lo que menos importa es que salga la procesión claro lo importante es ser presidente de la pétala varias cuestiones muy bien varias cuestiones para ir matizando lo primero estos vivas que están viendo en pantalla esa forma de moverla hermanos esto no es de Sevilla señores y lo sabemos todos por mucho que me pongan ustedes vídeos de los años 80 y 90 oye una pregunta algunos dan los vivas con los móviles ¿no? ¿cómo? que algunos dan los vivas con los móviles ¿no? porque vamos es increíble vaya no me había fijado habrá quien se esté grabando a la vez que vuelvea ¿no? eso es una habilidad eso es un primer lugar luego en segundo lugar el problema que pasa aquí que me comentan no es que todo en la Semana Santa está estudiado sí pero no podemos comparar diferentes aspectos y modos que se llevan a cabo en la Semana Santa desde un repertorio hasta la puesta en escena de un paso como unos vítores ¿por qué? porque en Cantillana los vítores que se le lanzan a la Asunción gloriosa como puede ser la reina de Cantillana la titular de la parroquia con la que nadie puede vive al 15 de agosto eso se repite diariamente en el pueblo desde que estos niños nacen y eso se lo repiten sus padres que lo han mamado que lo dicen de verdad por eso no tienen que estar la noche de antes memorizándose los vítores que tienen que decir al día siguiente porque salen porque es espontaneidad está dando la razón que se está perdiendo espontaneidad y se gana espectacularización se está ganando espectacularización con algo predeterminado lo que he dicho anteriormente entonces eso es pero eso está pero escúchame que a otro nivel no tiene la culpa la tienen estos señores que van a castellanos y se llevan lo que pasa ahí deformando la realidad pero que a otro nivel está pasando también hermandades de penitencia y ya no te digo escúchame verás tú la coronación de la Virgen del Rocío y ya bueno yo no voy a hablar de algo que no ha ocurrido todavía muy popular la Virgen de los Ángeles de los Negritos por ejemplo ¿qué pasó en la Virgen de los Ángeles de los Negritos en la Cuesta del Rosario? que andamos para atrás por ejemplo y que tocaron unas campanas de Málaga también es que realmente cuando se dan ese tipo de circunstancias es que no te reconoces en ellos y yo comprendo la emoción de muchos de mis hermanos pero tú no te estás reconociendo en ellos porque tú conoces tu hermandad de toda la vida comportándose en la calle como lo ha hecho toda la vida y cuando es verdad que cambian las generaciones que llega gente nueva que tienen otras ideas y que tienen otros pero no puedes desnaturalizar tus raíces lo que realmente eres y lo que hagas que sea auténtico sobre todo cuando tienes más de seis siglos y escúchame y vete más al fondo a la cuestión todavía vamos a hundar más todavía lo que está claro es que las jerarquías de nuestras hermandades han perdido un nivel en los últimos en las últimas décadas ya han perdido un nivel brutal porque ya en los 80 se hablaba de esto y han pasado ya casi 50 años y ya el nivel entonces ¿qué ocurre? si ya las cabezas visibles de las hermandades no tienen claro lo blanco y lo negro imagínate tú el que va delante del paso es que primero tiene que tener claro las cosas que están pasando en mi hermandad de la jerarquía de las hermandades la jerarquía de las hermandades ha perdido muchísimo nivel y eso se nota hay un exceso de protagonismo mire yo el otro día me he dado cuenta en una hermandad que ya el grupo joven tiene un cordón de la medalla la junta de gobierno tiene otro cordón de la medalla los hermanos normales tienen otro cordón de la medalla digo yo al final lo que hacen son pequeños reinos de taifa pequeños reinos de taifa para identificarse y para señalarse cuando esto tenía que ser lo contrario cuando esto tenía que ser unidad tú igual que yo yo igual que tú habrá un responsable pero Javi ha dado en la clave que esto también está sucediendo igual que hay muchas personas que van a ver ese punto hay otras que hacen lo contrario y dejan de ir por ese tipo de expresiones populares él ha dicho que desde que sucede eso no va a la calle Antonio Machín esto que significa que la libertad de expresión termina cuando pisa en la mía entonces ese tipo de vítores si yo estoy rezando si yo tengo una conversación íntima con la imagen me separa completamente del diálogo por el que salen las imágenes y eso hace y las cosas no son auténticas son ridículas vamos a llamar las cosas por su nombre pero para mí es muy peligroso desviar la atención pero porque hacen el ridículo y las hermandades tienen que ser celosas con esto ojo hacen el ridículo hemos hablado antes de globalización hemos hablado de autenticidad pero que ese ridículo cuando no es antiguo al principio puede parecer cuando no es auténtico yo no te estoy hablando de una cosa porque no es auténtico pero Juan pero tú sabes cuál es el problema después es que nos puede parecer a nosotros o a determinadas personas o a alguien al principio puede parecer ridículo pero cuando pasa un año tras año tras año tras año tras año a lo mejor ridículo lo estamos haciendo nosotros porque los demás los demás lo tienen claro así empezaron las aetas ¿no? lo ordinario o sea se ha convertido en ordinario lo que antes tú también yo estoy viendo San Gonzalo en no sé dónde y estoy escuchando la marcha y me digo yo para mí costero costero que sea divino porque me lo sé porque siempre es lo mismo el palio de Montserrat que viene de huerta Margot ya cuando he visto tres veces Margot es un momento muy bonito me voy a otra cosa es que ya no tengo ya no me vas a sorprender ya es una o sea es como grabar un casé la misma canción grabarla regrabarla regrabarla eso es como cuando se toca eso es como cuando cuando se toca la misma marcha tres veces claro a mí le decían los compositores me dicen pero vamos a ver si yo tengo un principio y un final y una marcha se empalma una, dos y tres veces le estoy diciendo al que lo está escuchando por lo menos ya no digo a la devoción es que no tengo nada mejor que no tengo mejor que tú eres mongolo porque no te has enterado de lo que he querido expresarte porque te lo he puesto tres veces para que te enteres y lo más importante Cutiño es que en todos estos pueblos se tiene claro quién es la protagonista que es la Virgen en este caso sucede lo contrario yo estuve en Antonio Machín y cuando este señor comenzó a lanzar esos vivas sucedió el efecto contrario y es que todo el mundo comenzó a mirar a este señor y no a la Virgen eso lo podemos extrapolar a cualquier campo de los excesos que hemos hablado por eso creo que hay que estar muy orgulloso por denunciar tanto comportamiento de un sector social como de otro sector social porque eso demuestra que no hay homofobia porque se critica lo que hace un sector social como lo que hace el otro sector social porque no se critica el componente humano se critica la acción la forma más allá de lo que cada uno crea o lo que cada uno sea en fin esto va para para una buena tertulia básicamente cuando la forma se impone sobre el fondo y se nos olvida cuál es la razón de todo esto y convertimos en protagonista a lo que es accesorio y no lo principal dicen que la línea entre los sublimes y los ridículos lo comentábamos otro día es muy fina y desgraciadamente aquí muchas veces andamos por el alambre bueno este debate va llegando a su fin pero señores eucarísticos tenemos que hablar de es que me cuesta me cuesta hablar del tratamiento que están siguiendo gracias a nuestros amigos de DINPLAN se trata ya de la tercera consulta a ver cómo cómo van evolucionando esos picos ya hay bosquino bosquino fútbol club ya tenemos radiografía ya hemos estado ya hablando con los doctores ya bueno las primeras asistencias pues la verdad que han sido bastante favorables veremos a ver cómo acabamos el año porque lo mismo acabó sin dientes pues cualquier día después de una tertulia mete todo a saber entonces yo digo tú te has hecho una iguala señores de DINPLAN una iguala y un seguro porque eso hay que conservarlo luego señores de DINPLAN ustedes sabéis que la tertulia esta es carne con papa y cualquier día bueno esto como oye sabes que hoy día el tema del 3D para la protección de imágenes pues digo aquí vamos a tener que hacer una y si tiene algún problema con algún problema sacado de punto sacado de punto sacado de punto bueno también queremos darle la bienvenida a la gran familia de 101 Televisión a Buffete Sibianes en Triana en la calle Luz Arriero un abrazo muy fuerte para Buffete Sibianes que ya fueran parte también de la gran familia de 101 Televisión por cierto Esteban ha llegado el momento de que te cuente la sorpresa que te hemos preparado será buena a la ciudad de Sevilla claro que es buena y a todos los compañeros que formaron aquel equipo que hace que hoy esté yo aquí y que tenga pasión por el periodismo cofrade Esteban la sorpresa que queremos prepararte es un revival un revival en forma de bienvenida al que fuera el programa de la Semana Santa de Sevilla de Tele Sevilla contigo con José Antonio Rodríguez con Javi Comas con Paco Robles con Antonio Casado y con Manuel Jesús Roldán que se sentarán en este plató la semana que viene para volver a revivir los mejores tiempos de un programa que marcó una época así que nos vemos el próximo me emocionaba la verdad que la verdad que es muy bonito lo que va a hacer no tenía ni idea de esta historia no tengo ni palabras pero la verdad es que hablar de determinadas personas que en mi vida han sido puente de muchas cosas es revivir mi juventud mi crecer alrededor de de un grupo de personas alrededor de de las cofradías crecer como persona en algunos aspectos también de vivir de sentir y de tener de alguna manera mi corazón y mi alma con ella gracias Esteban Romera agradecido siempre Cutiño Juan López Vela y Javier Abad muchas gracias a todos tengan la amabilidad de ser felices nos vemos mañana a partir de las 8 aquí en 101 en tu casa aquí para ver el Corpus y Javier Abad